VIA RÁPIDA Nunca te había visto cargar tanto equipaje, Roy. Parece que ahora sí está sobrecargado. Tengo que entregar todas estas maletas pronto. ¡Pero hay mucho tránsito en el aeropuerto! Te voy a decir algo. Seré tu escolta policial y despejaré el camino. ¡Atención! 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 ¡El vehículo importante viene! ¡Soy importante! ¡Sí! ¡Gracias por toda su ayuda! ¡Qué veloz! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Y me toca ser veloz! ¡Nos vemos! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde voy a volar hoy? Alex de Mónaco ordenó un paquete. ¿Mónaco? Es un país muy pequeño de Europa, ubicado justo en el mar Mediterráneo. Tiene playas y riscos, un puerto con muchos barcos y el Palacio del Príncipe. ¡Es muy bonito! ¡Y que lo digas! ¡Es famoso por sus carreras de autos, en especial una carrera llamada el Grand Prix! ¡Suena emocionante! ¡Y muchas personas hablan francés allá! ¡Aloncí significa ¡vamos! ¡Aloncí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A Mónaco! Vaya, Adriana, tú siempre eres muy buena construyendo cosas. Nunca habría terminado esto sin tu ayuda. Pero aún necesitamos algunas partes. Tranquila, ya vienen para acá. ¡Son muchos barcos! Algunos de ellos son muy grandes. ¡Qué riesgo tan alto! ¡Y ese debe ser el palacio del príncipe! ¡Ah! ¡Es la casa de Alex! ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Hola, Jet! Ella es mi hermana, Adriana. Y es la otra parte de mi equipo. ¿Qué clase de equipo? ¡Uno de carreras! Y estos neumáticos son para nuestro auto. ¡Nuestro auto, Hawk Dog! Vamos a entrar a una carrera de autos locos. Una carrera en que los niños construyen sus propios autos. Aquí no tenemos motores. Hay que manejar colina abajo para acelerar. ¡Pero hay que colocar las llantas! ¡Por supuesto! ¡Alonsi! ¿Cómo caben todos los autos en la pista? Bajan uno por uno. De ese modo, el público puede animar a cada conductor. Y darle un buen vistazo a cada auto. ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a la loca carrera de autos locos de Mónaco! ¡Es rápida, es divertida y al final sabrán quién ganó! Jet, busquemos un buen sitio en las gradas. ¡Buena suerte, Alex! ¡Tienes nuestro apoyo! ¡Estamos listos! ¡Rápido, no lento! ¡El auto más veloz ganará! ¡Miren esos dientes! ¡Alonsi! ¡Dejen pasar al tiburonauto! ¡Oh! ¡Y ahí quedó su cola! ¡Ese conejado está masticando el camino! ¡Pero no tiene el esponjado correcto! ¡Y nuestro siguiente auto es... ¡El auto cocto! ¡Veamos si puede con la Katsu! ¡Prepárate para... ¡Liberar ese arriesgado diseño! ¡Alonsi! ¡Ese niño maneja como profesional! ¡Algún día estará en el Grand Prix! ¡Esperen y verán! ¡Ey! ¡Cuidado patos! ¡Oh! 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 ¡El auto cocto fue sacado del camino por unos patos! ¡Oh! ¡Alex está en problemas! ¡Iré a ayudar! ¡Se está alejando del camino! ¡Y no sabemos si volverá! ¡Ah! 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 ¡Alex! ¿Estás bien? ¡Bien hasta ahora! ¡Alex! ¡Voy a ayudarte a parar! ¡No, Jet! ¡Quiero seguir adelante! ¡Pero no vas a ganar! ¡No tendré el mejor tiempo! ¡Pero me gustaría volver al curso y terminar la carrera! ¡Lo siento! ¡Disculpen! ¡Perdónenme! ¡Mi culpa! ¡Oh! ¡Nos dirigimos a la calle principal! ¡Pero no puedes manejar un auto hot dog en el tránsito! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy con Alex! ¡Está en un auto hot dog directo a una vía rápida! ¡Necesito a los Super Wings rápido! ¡Veamos! ¿Quién será mejor para el trabajo? ¡Paul! ¡Es genial controlando el tráfico! ¡Paul! ¡Ya te necesita! ¡Sea un problema pequeño o grande, yo me haré cargo! ¿En dónde está tu amigo, Jet? ¡Ese es Paul! ¡Las cosas van mejorando! ¡Paul! ¡Transformación! ¡Tranquilo, Alex! ¡Ya estoy aquí! ¡Da la vuelta! ¡Lo siento! ¡No me doy por vencido tan fácil! ¡No me doy por vencido tan fácil! ¡Estamos bastante lejos del camino! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Yo me encargo! ¡Disculpe, madame! ¿Me presta eso un momento? ¡Alex! ¡Toma mi mano! ¡Alex! ¡Jet! ¡Vuela adelante para limpiar el camino para que Alex regrese al rumbo! ¡De acuerdo! ¡Es hora de verlo sin Jet! ¡Lo hicimos! ¡Ahora solo tenemos que ir derecho! ¡Guau! ¡El Autocop 2 volvió! ¡Y sigue rodando! ¡Parece que va a terminar! ¡El conductor no se dio por vencido! ¡Despíritu! ¡Bien hecho, amigo! ¡Jet y Paul! ¡Sin su ayuda no habríamos terminado la carrera! ¡Solo hacíamos nuestro trabajo! ¿Ya volamos? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Super Wings en camino! ¡Zebra Scouts! ¡Fiu! ¡Roy! ¿Por qué hay tanta espuma? ¡El lava aviones se averió! ¡¿Cómo voy a pasar por aquí?! ¡Tengo una idea! ¡Puedo colgar esa manguera sobre la espuma y engancharte a ella, Roy! ¡Listo para la tirolesa! ¡Y aquí va! ¡Wiii! ¡Salvaste el día, Gran Alder! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Ya me voy! ¿Dónde voy a terminar esta vez, Zimbabue? ¡A Zimbabue! Una niña llamada Tendai ordenó un paquete. ¡Zimbabue es un país de África! ¡Es muy colorido! Desde los arcoiris sobre las cataratas Victoria a la ropa que usa la gente. ¡Uuuh! ¡Veo mucho rojo! ¡Es perfecto para mí! ¡Y ya estoy listo, Jimbo! ¡Espera! ¡Aún hay otra cosa! ¡Muchas personas en Zimbabue hablan un idioma llamado Shona! ¡Mushe mushe! ¡Significa muy bien! ¡Mushe mushe! ¡Muy bien! ¡Entiendo! ¡Y adiós! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A Zimbabue! ¡Yay! ¿Lista para las cebras Scouts, Dendai? ¡Este día va a ser asombroso! ¡Y va a ser más asombroso cuando mi paquete llegue! ¡Este lugar es asombroso! ¡Una cebra zigzagueando! ¡Ahí es donde está Tendai! ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Guau! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Gracias, Jet! ¡Soy Tendai! ¡Y él es mi hermano, Munaki! ¡Y nuestra amiga, Ruba! ¡Hola a todos! ¡Lindas franjas! ¡Gracias! ¡Somos Zebra Scouts! ¡También puede ser uno e ir a nuestra nueva aventura! ¡Genial! ¡Lo haré! ¡Pero, ¿qué te traje? ¡Una caja natural Zebra Scout! ¡Es nuestro líder Scout, Robert! ¡Vamos! ¡Y verán para qué es la caja! ¡Cebra Scouts! ¡Este día irán en una misión por todo Zimbabue! ¡En busca de muchas cosas emocionantes! ¡Oh! ¡Y cuando las encuentren todas, ganarán la insignia del Explorador Naturista! ¡Guau! ¡Por eso tenemos la caja! ¡Para poner ahí las cosas que encontremos! ¡El primer objeto por encontrar es la hoja más larga del árbol Baobab! ¡Ahora! ¡Sebra Scouts es lo que somos! ¡Misión dos, Dani! ¡Ahí estamos! ¡Sin problemas tú tienes! ¡Los resolvemos con placer! ¡Oh! ¡Un árbol Baobab ahí! ¡Voy a traer una hoja! ¡Está muy alto, Monaki! ¡Ah! 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 ¡No las del suelo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo que debí fijarme en el suelo! ¿Cómo les va, cebra Scouts? ¡Muchas! 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 Es la hoja de Baobab más grande! ¡Buen trabajo encontrándola! Ahora, busquen una pluma de un halcón de Taíta. ¡Ahí va uno! ¡Hay que seguirlo! Apuesto a que tiene muchas plumas en su nido. Pero está en un riesgo. No llegaremos allá arriba. ¡Tengo una idea! ¡Ya verán! ¡No conseguí la pluma! ¡Sí la tienes! ¡Pola en la caja! ¡Qué bonita está su pluma nueva, Zebra Scouts! Ahora, el siguiente objeto a buscar es un melón kiguano. Creo que veo melones cruzando el río. ¡Oh, oh! ¡Tiré la caja! ¡Rápido! ¡Hay que ir a buscarla! ¡Tranquilos! ¡Yo la traigo! ¡La tengo! ¡No! ¡No! ¡Jett! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Pero no puedo volar! ¡Mi motor está mojado! ¡Ay no! Si Jet no consigue nuestra caja, perderemos todo lo que encontramos. Nunca tendremos nuestras insignias. ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito. ¡Base! ¡Adelante! Aquí la base. ¿Qué sucede, Jet? Estoy en Zimbabue con los Zebra Scouts. Una caja muy especial se cayó al río y no puedo ir por ellas. ¿Caja perdida? ¡Qué mal! Veamos quién será mejor para el trabajo. ¡Gran Albert! ¿Sabrás cómo ayudar a las Zebras Scout a atrapar una caja que flota por el río en Zimbabue? He estado aquí por tanto tiempo que sé algo sobre lo que sea. ¡Entonces es hora de ayudar! ¡Ese es Gran Albert! ¡Las cosas van mejorando! ¡Gran Albert! ¡Transformación! ¡Ya llegué! ¡Ya miré! ¡Y te aconsejaré! ¿También fuiste Zebra Scout, Gran Albert? ¡Sí! Zebra Scouts es donde aprendí a trabajar en equipo. Ahora, veamos qué hay en mi maleta de tiempos pasados que pueda ayudar. ¡Albóndigas! ¡Albóndigas! ¡Un cactus! ¡Auch! ¡Oh! ¡Aquí hay algo! ¡Una balsa inflable! ¡Todos a mordo! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Atentos! ¡Busquen la caja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esperen! ¡Miren! ¡El agua está girando! ¡Es un remolino! ¡Hay que detenernos! ¡Pero necesitamos la caja! ¿Cómo vamos a llegar a ella? ¡Es hora de la tirolesa! ¡Listo! ¡Ahora sosténganse fuerte! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Listos para aterrizar! ¡Todos abajo! ¡Y tómense de las manos! ¡No son rocas! ¡Son hipopótamos! ¡Corran! ¡Tranquilos! ¡Conozco a estos hipopótamos! ¡Son mis amigos! ¡Hola, chicos! ¡Gracias! ¡Oigan, amigos! ¡Miren! ¡Melones kiwuanos! ¡Sí! ¡Por fin yo encontré algo! ¡Ey! ¡Se ganaron sus insignias de exploradores naturistas! ¡Sí! ¡Cebre Scouts es lo que somos! ¡Y volar es lo que haremos! ¿Listo para volar, Gran Albert? ¡Adiós! ¡Super Wings Sebre Scouts! ¡Ya cumplimos! ¡Queso en fuga! ¡Y cómo va todo, Roy! ¡Perfecto, Jet! ¡Sin problema alguno! ¡Ni uno! ¡Este ha sido un día perfecto! ¡Sin un solo! ¡Ay, no! ¡Bolas de boliches sueltas! ¡Tranquilo, yo iré por ellas! ¡Son mis cuerdas de rescate! ¡Poder de tiro! ¡Ay, ya! ¡Woohoo! ¡Qué buen juego! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Ah! ¡Ya debo volar! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde voy esta vez? ¡Sven de Suiza ordenó un paquete! ¿A Suiza? ¡Es un país de Europa! ¡Sven vive en los Alpes! ¡Son montañas empinadas con mucha nieve arriba! ¡La familia de Sven hace quesos! ¡Me encanta el queso y la nieve! Hablan un idioma llamado alemán suizo. Así que, en vez de decir hola, di salí. ¡Salí! Digo, hasta luego. ¡Oh, sí! Sistemas listos en ya, 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 y ya. ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A Suiza! ¡Sven, estás listo para ayudarnos con el queso! Usaremos tu receta este día. ¿Mi receta? ¡Sí! ¡Pronto todos en el pueblo van a probarla! Ahora no olvides ordeñar las vacas. Lo haré en cuanto llegue mi paquete. ¡Guau! ¡Los Alpes suizos! ¡Esos picos nevados se ven súper! ¡Esas vacas sí que disfrutan su comida! ¡Ahí está la casa de Sven! ¡Get, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Salís, Ben! ¡Salí, Jet! ¡Me alegra que llegaras! ¡Mi propio sello de queso! ¡Lo usaré para marcar mi queso! ¡Para que todos sepan quién lo hizo! ¿Tú preparas queso? ¡Claro! ¡Te mostraré cómo! A ver, el primer paso para prepararlo es ordeñar a las vacas. ¡Como las ordeñas! ¡Como mi abuelo lo hacía! ¡A mano! ¿Quieres intentar ordeñar una vaca? ¡Claro! ¡Se ve muy fácil! ¡Ey! ¡Creo que no es tan fácil! ¡Paso dos! Calentamos la leche y la mezclamos hasta que se haga espesa y grumosa. ¡A eso se le llama cuajada! ¡Este queso de aquí ya se enfrió! Usaremos mi receta única y pondremos estos ingredientes especiales. ¡Todo lo que usamos es natural! ¡Toma! ¡Mézclalo tú! ¡Puedo hacer eso! ¡Puedo ir aún más rápido! ¡Gira, jet! ¿Limpia, jet? ¡Paso tres! Vertemos el queso suave en los moldes para hacer las ruedas grandes de queso. ¿Puedo ayudar? ¡Claro! ¡Jet! ¡No viertas todo el queso junto! ¡Oh, no! ¡Me atoré! ¿Cómo saldría ahora de esto? ¡Este es el último paso! ¡El queso se guarda en un cuarto frío que llamamos la cueva! ¡Se queda aquí hasta que esté listo para comerse! ¡Puedo probarlo! ¡Puedo probarlo! ¡Claro! ¡Prueba el clásico queso suizo! ¡Justo como el abuelo lo hacía! ¡Pero hay algo raro con este queso! ¡Tiene muchos hoyos! ¡Jet! ¡El queso suizo se caracteriza por tener hoyos! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Rico! ¡Estas ruedas de queso ya por fin están listas para venderse! ¡Sólo hay una cosa más por hacer! ¡Se ve muy bien! ¡Vamos a ir en un caballo! ¡Igual como hacía el abuelo! ¡Rápido! ¡No queremos que cierre el mercado antes de que lleguemos! ¡Sube ya, Jet! ¡Está bien! ¡Mejor volaré a su lado! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡El queso! ¡Se cayó todo! ¡Quesitos en fuga! ¡Tranquilos! ¡Yo los traigo! ¡Velocic! ¡Yet! ¡A quién los espero, quesos! ¡Oh! ¡Son demasiados! ¡Ups! ¡Oh, tengo uno! ¡Gracias, Jet! ¡Gracias, Jet! ¡Pero qué hay de todos los demás! ¡No puedo hacerlo yo solo! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¡Súper Wings! ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy con Sven! ¡Estamos en los Alpes y necesitamos ayuda persiguiendo ruedas de queso! ¡Oh! ¡Veamos! ¿Quién será mejor para el trabajo? ¡Dizzy! ¡Es perfecta para cualquier misión de rescate! ¡Dizzy! ¡Jet está en los Alpes y hay quesos en fuga perdidos! ¡Es un desastre, lechero! ¡Es Dizzy! ¡Las cosas van mejorando! ¡Dizzy, transformación! ¡Soy Dizzy y soy su rescatista! ¡Sí! ¡Esto requiere trabajo en equipo! ¡Tomen mi red de rescate! ¡Y prepárense para atrapar quesos! ¡Las acuerdas de rescate! ¡Poder de giro! ¡Caía! ¡Aquí vienen! ¿Ya son todos? ¡No! ¡Es hora de... ¡Mi caída libre! ¡Los tengo! ¡Oye, qué buena atrapada! El suizo especial de estrellado de Sven Tiene un gran sabor que no se puede perder ¡Se ve bueno! ¡A todos les encantó tu queso! El abuelo estaría orgulloso ¡Jet y Dizzy, gracias por ayudarnos a atrapar el queso y traerlo al mercado! ¡Pero qué feliz y sabroso final! ¡Aquí tienen una rueda para llevar a casa! ¡Gracias! ¿Ya volamos? ¡Ya lo creo! ¡Volemos a casa! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! ¡Hasta pronto! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Animales australianos! ¡Jet, Jet! ¡Llegó tu turno para mostrar cómo saltas tú! ¡Entra ya! ¡Aquí voy! ¡Eres muy bueno! Puedo intentarlo ¡Claro, Bijuín! ¡Aquí voy! Necesitamos una cuerda más grande ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Me voy! ¡Buena suerte, Bijuín! ¡Gimbo! ¿Voy a irme muy lejos esta vez? ¡Y que lo digas! ¡Ruby ordenó un paquete! ¡Ella es de Australia! ¡Es un gran país rodeado por completo por agua! ¡Y tiene de todo! ¡La ciudad de Sydney con su casa de ópera y su Tower Eye! ¡Prayas, bosques pluviales, desierto y muchos animales inusuales como el emú, el koala y el canguro! ¡Ya muero por ir a verlos! ¡Bien! ¡Ve a tu posición, Jet! ¡Ah! Y oirás a los australianos decir buen día y Uru en vez de hola y adiós. ¡Buen día, Uru! ¡Lo tengo! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡Hacia Australia! A este pez le gustaría comer más seguido. ¡Eso haré! Mi nuevo show de animales, Ruby Habla con los Animales, va a ser un éxito. Bueno, las mascotas están bien. Pero ¿cuándo vamos a grabar animales salvajes? En cuanto mi paquete llegue acá, solo necesito una cosa para hacer que el show sea fantástico. ¡Guau! ¡Es la casa de la úpera! ¡Y el Tower Eye! ¡Y también veo una bellísima playa! ¡Esa es la casa de Ruby! ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Hola, Jet! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Él es Joshua! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Mi micrófono! ¡¿Por qué parece una flor?! ¡Para que a los animales les guste y se sientan cómodos cuando hable con ellos! ¿Hablas con los animales? No hablo ningún idioma animal, pero aún así los entiendo bastante bien. ¡Vamos a salir a grabar nuestro programa! ¡Ruby habla con los animales! ¿Quieres venir? ¡Claro! Papá, voy a ir con mis amigos Joshua y Jet a buscar animales para mi show. ¡Muy bien, mi pequeña amante de la naturaleza! ¡Bienvenidos a Rubia Habla con los Animales! ¡El show de animales en movimiento! ¡Vamos conduciendo buscando a criaturas geniales! ¡Un emu! ¡Alto! ¡Oye! ¿Quieres salir en mi show? Estoy ahora con un emu. Es un ave muy grande. Tiene alas, pero no puede volar. ¿A ti eso te molesta? ¿No poder volar? ¡Ajá! Dice que lo que le molesta es que no puede tocar el piano. ¿En serio? ¿Y mi próximo invitado es...? ¡Un koala! Veo que estás comiendo hojas de eucalipto. ¿Y qué tal saben? Fresco, dulce y delicioso. Como un pastel de fresas. Dice que solo le sabe bien a los koalas. Gracias por el tip. ¡Has hablado con muchos animales este día, Rupi! ¿Ahora qué sigue? El más famoso animal australiano de todos. ¡Ese! Disculpe, señora canguro. Tengo un par de preguntas. ¿Cómo salta tan alto? ¿Cómo lo hace tanto tiempo? ¿Y qué guarda en su bolsa? ¡Esa canguro se llevó mi micrófono! ¡Vuelva! ¡Relámpagos! ¡Hay que seguirla! Por los campos y arbustos. A través del arenoso desierto. Y pasando el famoso Uluru. ¡Vaya! Esa canguro es rápida. No puedo alcanzarla. ¡Entonces iré volando! ¡Ve lo sigue! ¡Te tengo! ¡Uf! ¡La tangguro escapó! ¿Cómo voy a encontrarla ahora? Es hora de llamar a los Super Wings. ¿Super Wings? Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito. ¡Pase! ¡Adelante! Aquí la base. ¿Qué sucede, Jet? Estoy con Ruby, grabando un programa. Una canguro se fue saltando con su micrófono. ¿Perseguir a una canguro? ¿Quién será mejor para el trabajo? ¡Velo! Jet está en Australia persiguiendo a una astuta canguro que tomó un micrófono. ¡Hora de extender mis alas! ¡Ese es velo! ¡Las cosas van mejorando! ¡Velo transformación! ¡Sé hablar como todos los animales! De wow a roar, de grrr a quack. ¿Tú hablas como los animales? ¿De verdad? ¡Por supuesto! Y... ¡Puedo recuperar tu micrófono! ¿En dónde estás? ¡Ruby necesita su micrófono! ¡Está por ese lado! ¡Quédense aquí! ¡Velo sabe qué hacer! Verás, Ruby hace un programa de animales para que los demás amen a los animales tanto como ella. ¿Qué quieres decir con que no lo tienes? ¡Ah, lo tomaste para que tu bebé juegue! ¿Puedes regresármelo, pequeñín? ¡Ah, ya veo! ¿No te gusta que todos estos extraños te estén viendo? ¡Bueno, no hay nada como un juego de saltar la cuerda para calmar a un bebé canguro! ¡Ruby, Ruby! ¡Llegó tu turno para mostrar cómo saltas tú! ¡Entra ya! ¡Aquí voy! ¡Ahora salta tú! ¡Yoshua, grada esto también! ¡Es perfecto para el show! ¡Oye! ¿Cómo se siente estar en la bolsa? ¡Comodo y calientito, ah! ¿Y qué haces ahí? ¿Sobre todo dormir? Entiendo por qué querías un juguete. Bueno, este micrófono es muy especial. Pero si te gusta, puedes quedártelo. ¿Estás seguro? ¿Me lo regresas? ¡Pues gracias! ¿Ruby entiende canguro? ¡Sí! Y quiero agradecer a Jet y Velo por su ayuda en este episodio de Ruby Habla con los Animales, el programa en movimiento. ¡Nos divertimos de verdad! ¡Pero hay que volver a casa! ¿Listo para volar? ¡Uru! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡T-Rex Fugitivo! ¡T-Rex Fugitivo! ¡Ya quiero ver lo que hiciste, Donnie! ¡Más bien dirás... ¡Robo Donnie! ¡Genial! ¡Te ves tan alto! ¡Hola allá abajo! ¿Qué puedes hacer con eso, Donnie? ¡Uy! ¡Muchas cosas! Porque soy grande y fuerte y puedo... ¡Evitar que caiga un poste de luz! ¡Puerto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Buena suerte con eso, Robo Donnie! ¡Nos vemos! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde voy esta vez? ¡A Dinamarca! ¡Un niño llamado Noah ordenó un paquete! ¿En dónde está Dinamarca? ¡Es un país que está en el norte de Europa! Dinamarca no tiene montañas, pero tiene pequeñas colinas. ¡Son geniales para andar en bicicleta! ¡Me encantan las bicicletas! ¡Espero subirme aún estando allá! ¡Adiós, Jimbo! ¡Espera, Jet! ¡Antes de irte! ¡Las personas en Dinamarca dicen... ¡Del Comen! ¡Significa bienvenido en danés! ¡Ven Comen! ¡Y adiós otra vez! ¡Oh, sí! ¡Los sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jem! ¡Jem, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A Dinamarca! ¡A Dinamarca! ¡Favoritas! ¡Las colinas de Dinamarca son bellas! ¡Es la casa de Noah! ¡Jet transformación! ¡FORMACIÓN! ¡Traigo un paquete! ¡Velkommen! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Velkommen! ¡Gracias! ¡Mi dinobatería! Es para... bueno... creo que mejor te lo enseño. Mamá, voy a llevar a Jet al laboratorio. ¡Que se diviertan! ¡Y aquí está! ¡Mi laboratorio! ¡Es donde creo cosas! ¡Como esta! ¡Un dinosaurio de bloques! ¡Lo llamo... el Dinoquesaurio Rex! ¡Guau! ¡Los dinosaurios son asombrosos! ¡Pero un dinosaurio de bloques es mega asombroso! ¡Gracias! ¡Todo lo que debo hacer es poner la dinobatería en él! ¡Y podrá gruñir a la vida! ¡Buen chiste, Noah! ¿Me puedes ayudar, Jet? ¡Seguro! ¡Ya está listo! ¡Mira cómo puedo hacer que se mueva con este control remoto, Jet! ¡Genial! ¿Puedo intentar? ¡Claro! ¡Toma! ¡Hora de ver lo que este dinosaurio de bloques hace! ¡Oh, Jet! ¡Más despacio! ¡No es buena idea que... ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Aplastó todas las flores favoritas de mi mamá! ¡Destruye todo su paso! ¡Hay que detenerlo! ¿Cómo? Quitándole la dinobatería. ¡Eso lo apagará! ¡Vamos! ¡Es demasiado rápido! ¡No para mí! ¡Velocilla! ¡Velocilla! ¡Alto! ¡Ahora es cuando, Jet! ¡Quítale la dinobatería ya! ¿Te encuentras bien, Jet? ¡Sí! ¡Ojalá pudiera detenerlo! ¡Te entiendo! ¡Se dirige al centro del pueblo! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy en Dinamarca con Noah! ¡Su dinosaurio de bloques está fuera de control y está provocando un caos! ¡Sólo diré algo! ¡Qué cosas! ¡Alguien irá allá pronto! ¡Veamos quién será mejor para el trabajo! ¡Donnie! ¡Donnie! ¡Jet necesita ayuda en Dinamarca! ¡Un dinosaurio hecho de bloques es fugitivo! ¿Puedes ayudar? ¡Donnie puede hacerlo! ¿Y cuándo llegará tu amigo, Jet? ¡Es Donnie! ¡Las cosas van mejorando! ¡Donnie, transformación! ¡Uy! ¡Au! ¡Estoy bien! ¿Alguien dijo que hay un dinosaurio de bloques fugitivo? ¡Sí! ¡De bloquesaurio Rex! ¡No podemos quitarle la dinobatería! ¡Pero Robodonnie sí! ¡Sí! ¡Estoy listo para lograr cualquier cosa! ¡Con mí, quite herramientas extra geniales! ¡Robo piernas listas! ¡Robo brazos listos! ¡Mueve acción! ¡Mueve acción! ¡Adiéreo! ¡Adiatribloquezaurio Rex! ¡Uuuh! ¡Voy a detenerte! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Oye! ¿Por qué saltaste, Donnie? ¡Ya lo tenías! Me asusté un poquito. Está detrás de mí, ¿cierto? ¡A correr! ¡Donnie! ¡Cuidado! ¡Yo te ayudo! ¡Ahora sí! ¡Esto! ¡Noa! ¡Quítale la dinobatería! ¡Oh! ¡Ya la tengo! ¡Sí! ¡Uf! Gracias por su ayuda, chicos. Hubiera sido imposible detenerlo sin su ayuda. ¡No hay por qué! ¿Y ahora qué vas a hacer con él, Noa? ¡Hm! ¡Las flores favoritas de mamá se ven lindas! ¡Tibloquizaurio Rex hizo un gran trabajo! ¿Ya volamos, Donnie? ¡Ror! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es decir, sí! ¡Hasta pronto! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡El sorprendente Moritz! Y ahora, la deslumbrante Dizzy se va a elevar, mágicamente, ¡por los aires! ¡Sí! ¡Dizzy! ¡Eso no es magia! ¡Tú eres un helicóptero! ¡Tú siempre te elevas por los aires! ¡Ja, ja, ja! ¡Me atraparon! ¡Yo sí tengo un truco de verdad! ¡Mírenme cómo desaparezco! ¿Dónde se metió? ¡Hay quienes le dicen magia! ¡Yo le digo Velocijet! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Ya me voy! ¡Asombroso! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde iré el día de hoy? ¡Tarán! Moritz de Viena ordenó un paquete. ¿Viena? Viena es la ciudad más grande de Austria. ¡Es un país en Europa! El río Danubio fluye a través de ella. Tienen muchos palacios antiguos. Y se le conoce como la ciudad de la música. Tal vez se escucha un poco estando allá. ¡Eso te lo aseguro! Entonces, ¡ve a tu posición! ¡Ah! ¡Ah! Y en Austria hablan alemán. Una palabra útil es Wunderbar. ¿Qué significa? ¡Maravilloso! ¡Estoy seguro de que voy a pasar un rato Wunderbar! ¡Adiós! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet! ¡Prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡Austria! ¡Mira esto, papá! ¡Súper fantástico! ¡Wunderbar, Moritz! Y ahora lo voy a hacer reaparecer. ¡No! ¡Marcel! ¡Espero que te comportes durante la función! ¡Guau! ¡El río Danubio! ¡Y ese palacio es enorme! ¡Dime, me pregunto cuántas habitaciones tiene! ¡Y ahí es donde vive Moritz! ¡Get! ¡Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Bienvenido, Jet! ¡Bienvenido, Jet! ¡Adelante! ¡Te presento a mi padre! ¡Es un gusto! ¡Mi sombrero de mago! ¡Bunderbar! ¡Estoy ansioso por usarlo en mi función! ¡Marcel! ¡Aún no! ¡Salte! ¡Él cree que es la estrella de la función! ¿Qué función? Voy a presentar mi primera función de magia el día de hoy. Y todos mis amigos van a estar ahí. Y yo estaré en primera fila. Necesito un asistente de mago. Jet, ¿quieres ayudarme? ¿Qué sí quiero? ¡Por supuesto! Entonces, vayamos al teatro. Nos vemos más tarde, Moritz. Soy el sorprendente Moritz. El público ya está aquí. Tenemos que prepararnos. ¿Y yo qué tengo que hacer? Nunca antes habías sido el asistente de un mago. Tú me darás las cosas cuando yo te las pida. Ya preparé todo sobre esta mesa. ¿Y para qué es esa cuerda? Cuando tiras de ella, abre la puerta que da hacia un túnel secreto que lleva al escenario. La usaré para mi truco final. Y voy a sacar a un conejo de mi sombrero. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Soy el sorprendente Moritz. Maestro de la magia. Y también gran hechicero. Y él es mi asistente, Jet. Hola, soy nuevo aquí. Y ahora que empiece la función. Como mi primer truco. Eso no fue lo que planeé, pero... ¡Súper fantástico! ¡Gracias! Ahora, para mi segundo truco, necesitaré un florero. ¡Súper fantástico! ¡Marcel! ¡Vas a tener que volver a la transportadora! ¡Oye! ¡Vuelve acá! ¡Asistente Jet! ¡Mis aros mágicos, por favor! ¡Marcel se escapó! ¡Con todo y el piano! ¿Y ahora cómo voy a hacer mi truco final? ¡Tú sigue con el show! ¡Yo lo voy a resolver! ¡A mí no me vean! ¿Dónde se habrá metido? ¡Ya lo vi! ¡Detente! ¡Abre el paso! ¡Disculpen! ¿Ahora cómo voy a detener esto? Creo que ya es hora de llamar a los Super Wings. Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito. Base, adelante. Aquí la base. ¿Qué sucede, Jet? Estoy en Viena y estoy con unos animales montados sobre un piano descontrolado. ¡Eso es algo nuevo! ¡Veamos! ¿Quién será mejor para el trabajo? ¡Helicóptero de rescate Dizzy! ¡Jet necesita ayuda para controlar unos animalitos sobre un piano fugitivo! ¡Música para mis oídos! ¡Puedo hacerme cargo! ¡Es Dizzy! ¡Las cosas van mejorando! ¡Dizzy, transformación! ¡Soy Dizzy y soy su rescatista! ¡Tenemos que regresar al teatro para que Moritz pueda terminar la función! ¡Es en dirección contraria! ¡Yo tengo un plan! ¡Usa de mi colchón atrapador de rescate! ¡Usa de mi colchón atrapador de rescate! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Sostenganse todos! ¡Vamos directo hacia el teatro! ¿Pero cómo vamos a frenar? ¡Usaré mi cuerda de rescate! ¡Cuerdas de rescate! ¡Poder de tiro! ¡Aquí vamos! ¡El túnel secreto! Y ahora, como mi truco final, voy a sacar a un conejo de mi sombrero. Eso espero. ¡Súper fantástico! ¡Soy yo otra vez! ¡Y mi amiga Tizzy! ¡Tienda! ¡La ciudad de la música! ¡Bunderbar! ¡Mi hijo! ¡El sorprendente Moritz! ¡Pero qué función! No lo hubiera podido hacer sin Jet y sin Tizzy. ¡Sí, Marcel! ¡Y sin Tizzy! ¿Lista para volar? ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Pingüinos de desfile! ¡Pingüinos de desfile! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Y desde dónde volaste? ¿Y para qué ese gorro genial? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me llamo Fred! Y vengo llegando de la Antártida. ¡Todo el continente está cubierto de nieve y mucho hielo! ¡Uf! ¡Ya no tengo combustible! ¿Saben dónde puedo conseguir más? ¡Ah, sí! ¡Ve por allá! ¡Vaya! ¡Me encanta el clima frío! ¡La Antártida suena tan genial! ¡Sí! ¡Ojalá pudiera volar hacia allá! ¡Cuarto de control a Jeff! ¡Paquete esperando! ¡Hoy podría ser el día! ¡Nos vemos, Dizzy! ¡Adiós, Fred! ¡Hasta luego, niño! ¡Hola, Jimbo! ¿Cuál va a ser el plan para hoy? Irás rumbo a Nueva Zelanda. Una niña llamada Ella ordenó un paquete. ¿Dónde está Nueva Zelanda? Es un país que está en el Océano Pacífico. Vas a ver montañas, planicies, colinas verdes, playas arenosas, glaciares... ¡Guau! ¡Nueva Zelanda tiene de todo! ¡Es muy cierto! ¡También tiene aves muy lindas como el kiwi! ¡Uuuh! ¡Grandioso! ¡Espera, Jeff! ¡El idioma principal de Nueva Zelanda es el inglés! ¡Gudón ya mei! ¡Significa bien hecho, amigo! ¡Gudón ya mei! ¡Listo! ¡Ya me voy! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A Nueva Zelanda! ¡Acomódense, chicos! Espero que traigas ese silbato a nuestro viaje, Ela. Eso haré, Finn. Pero aún no podemos irnos. Estoy esperando un paquete. ¿Playas? ¿Montañas? ¿Colinas? ¡Nueva Zelanda es tan asombrosa como Jimbo dijo! ¡Hola, kiwi! ¡Ahí es donde veré a Ela! ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Bienvenido a bordo, Jet! Yo soy Ela. Esta es mi mamá y nuestro barco Finn. ¡Gracias, Jet! ¡Mis binoculares! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, chicos! ¡Es para nuestro viaje de hoy! ¡Uh! ¿A dónde van a ir? ¡Llevaremos a estos pingüinos emperador a su casa en la Antártida! ¿Qué, no viven en Nueva Zelanda? No. Aparecieron en la playa el otro día. Creo que se desviaron cuando nadaban a su casa. ¿Por qué no vienes con nosotros, Jet? Es bellísima y nevada la Antártida. ¿Nieve? ¿Antártida? ¡Andando! ¡Leven anclas! ¡Qué bello día para navegar! ¿Ah? ¿Por qué me sacudo? ¡Qué mal! ¡Tranquilos, pingüinos! ¡Porfis! ¡Guau! ¡Están marchando! ¡Gracias, Ela! ¡Este será todo un viaje! ¡Guau! ¡Bien! Pien! ¡Creo que ya casi llegamos, pequeños! ¡Asombroso! ¡Esperen! ¡Miren el agua! Está girando y subiendo hacia el cielo Es una tromba marina Y está bloqueando el camino No por mucho Puedo sacarnos de aquí con mi ¡Peloci-Yet! ¡Sí! ¿Lo haces bien, Jet? ¡Está jalándonos! ¡Necesitamos ayuda! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¿Aquí la base? ¿Qué sucede? ¿Y por qué estamos gritando? ¡Estoy en el Océano Pacífico con Ela! ¡Llevamos a unos pingüinos a la Antártida! ¡Pero una tromba marina está jalándonos! ¡Pero qué rayos! ¿Quién será mejor para el trabajo? ¡Tizzy! ¡Tiene grandes habilidades de rescate! ¡Tizzy! ¡Una tromba marina está por terminar el viaje de Jet y Ela a la Antártida! ¿Qué hacemos? ¡Un rescate marino! ¡Ahí está Tizzy! ¡Las cosas van mejorando! ¡Tizzy transformación! ¡Soy Tizzy y soy su rescatista! ¡Necesitamos ayuda! ¡Nos está jalando esa tromba marina! ¡No se resistan! ¡Sólo hay un modo de pasar una tromba marina! ¡Y es a través de ella! ¡Eh! ¡Espera! ¿Qué? ¡Confían en mí! ¡Todos métanse dentro de la cabina! ¡Y cuando diga ahora! ¡Ve hacia la tromba marina! ¡Yo haré lo demás! ¡Ahora! ¡Entonces aquí vamos! ¡Ahora sí están volando! ¡Yo voy por ellos! ¡Te tengo! ¡Ahora qué, Tizzy! ¡Gacho, terrescate! ¡Voy a jalarlos! ¡Poder de tiro! ¡Está pesado! ¡Está pesado! ¡Saltaron del barco! ¡A dónde fueron los pingüinos! ¡Veo un iceberg! ¡Y muchos pingüinos! ¡Es la Antártida! ¡Están en casa, pingüinos! ¡Es lindo, ¿verdad? ¡Prométanme que no van a perderse otra vez! ¿De acuerdo? ¡Ten mis silbatos! ¡Sé lo mucho que te gusta! ¡Gracias por todo, Jetty Dizzy! ¡No hay por qué! ¡Gracias por todo, Jetty Dizzy! ¡No hay por qué! ¡Hagan un buen día! ¡Adiós! ¡Super Winx! ¡Ya cumplimos! ¡Búsqueda en la plaza! ¿Y ahora? ¡Prepárense para sorprenderse con el talento malabarezco de Jerome para lanzar! ¡Nada mal! ¡Muy bien! ¿Pero están sorprendidos? ¡Miren esto! ¡Agregaré otra! ¡Las lanzaré super alto y el doble de rápido! ¡Hurra! Oye, Jerome, ¿podrías devolverme mis maletas? Ah, claro, Roy. Solo dame un minuto. Cuarto de control a Jet. Paquete esperando. Tengo que irme volando para mi siguiente entrega. Hola, Jimbo. ¿Oye, dónde iré? Marek acaba de pedir un paquete. Él vive en Praga. ¿Dónde es eso? En la República Checa. Un país en Europa del Este. Tiene muchos edificios hermosos. Puentes de piedra, una torre y un castillo. ¿Qué más? Bueno, la antigua plaza es un lugar de reunión favorito. Tiene un enorme reloj llamado el Orloy. ¡Guau! Eso me recuerda que es hora de irme. ¡Ah! Y allá hablan checo. Ah, no, es sí. Y ne significa no. ¿Alguna duda? ¡Ne! ¿Puedo irme ya? ¡Oh, sí! Sistemas listos en ya, 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 ya y ya. ¡Ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡A la República Checa! ¡A la República Checa! Le sigue llegando correo a la familia que vivía aquí. ¡Guau! ¡Jimbo tenía razón! ¡Praga tiene muchos edificios increíbles! ¡Ahí está la antigua plaza! ¡Y el Orloy! ¡Jamás había visto un reloj tan fabuloso! ¡Ahí es donde vive Marek! ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¿A tiempo? ¿Pero para qué? ¡Para entregarle este paquete a Marek! ¡Pero él ya no vive aquí! ¡Su familia se mudó! ¡Ay, no! ¿Usted sabe dónde vive ahora? ¡No! ¡Pero si lo ves! ¡Dile que Berta le manda saludos! ¡Esto jamás había pasado! ¡¿Cómo encontraré a Marek?! ¡Ya sí! ¡Jimbo dijo que la antigua plaza está llena de personas! ¡Esto jamás había pasado! ¡No! ¡No! ¿Usted conoce a Marek? ¡No! ¿Ha visto a este niño? ¡No! ¿Lo conoce? ¡No! 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 Encontraré a Marek de esta forma. ¡Nunca digas nunca! ¡Ah, estás vivo! ¡Seguro! ¡Soy un mimo! ¿Y qué es un mimo? Alguien que usa su cuerpo en lugar de su voz para divertir. ¡Justo así! ¡Genial! Parece que necesitas ayuda. ¿Qué es lo que ocurre? ¡Soy Jet! ¡Mi trabajo es entregarle esta caja a Marek! ¡Pero se mudó! ¡Y nadie sabe a dónde fue! Quizá mis amigos puedan ayudar. ¡Oigan, chicos! ¡Vengan aquí! Jet necesita ayuda para encontrar a un niño llamado Marek. ¿Alguien de aquí lo conoce? ¡Neeh! ¿No ves familiar? No lo he visto. Lamentamos no ser de ayuda. ¡Sí pueden! ¡Yo tengo una idea! Si dan una increíble presentación callejera juntos, entonces atraerán a mucha gente. Entonces le preguntaremos a todos si conocen a Marek. ¡Sí! ¿Lo harán? ¡Aú! ¡Hola, amigos! ¡Está a punto de comenzar! ¡Vengan a ver nuestros supersonidos e increíbles maniobras! ¡Ay, no! ¡Ya vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Qué horror! ¡Esto no está funcionando! Es porque estamos acostumbrados a actuar solos. Nosotros jamás lo habíamos hecho juntos. ¡No sabemos cómo! Es una lástima, pero sé cómo arreglarlo. ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito. Base, adelante. Aquí la base. ¿Qué sucede, Jet? Estoy en la antigua plaza con una estatua humana, un bailarín, una banda de un hombre y un payaso de monociclo. Y necesitamos a alguien que nos ayude a dar una presentación callejera. ¡Conozco al Super Wings perfecto para el trabajo! ¡Jerome! Él realmente puede hacer que un público aplauda. ¿Jerome? Jet está en Praga con actores callejeros y necesita que alguien se haga cargo de un show en la plaza. ¡Parece que ya están esperando mi gran entrada! ¡Es hora de subir al escenario! ¡Es Jeroom! ¡Las cosas van mejorando! ¡Jerome, transformación! ¡Es mi hora de brillar! ¡Qué bueno que ya llegaste, Jeroom! Queremos actuar en grupo, pero solo hacemos un desastre. Yo los ayudaré a dar la mejor presentación callejera del planeta. Pero antes, díganme lo que pueden hacer. ¡Yo hago breakdance! ¡Yo hago malamales! ¡Yo hago mímica! ¡Y yo puedo! ¡Muy bien! ¡Suficiente! Parece que necesitan a alguien como yo para organizar todo. ¡Así es! ¡Bien dicho! ¡Sí! ¡Es hora del show! ¿Qué show, se preguntarán? ¡El debut de la increíble compañía de talento de la antigua plaza! ¡Nuestra banda de a un solo hombre se luce! ¡Mientras nuestro bailarín hace piruetas! ¡El hombre estatua sabe cómo congelarse! ¡Y el payaso lanza sus aros con facilidad! ¡Soy Jeroom! ¡Y arriba está Jet! ¡Cuando me una a él, estaremos listos! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! Ahora, antes de terminar el show, hay una cosa que me gustaría saber. ¿Alguno de ustedes conoce a un niño llamado Marek? ¿Quién? ¡No! ¡Ah, no! ¡Marek! ¡Ese soy yo! Me llamo Marek. Vengo con mi papá. ¿Por qué están buscándome? ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Mi paquete! ¡Gracias! ¡Mi marioneta! ¿Un títere? Un títere especial que se controla con cordones. Son muy populares aquí en República Checa. ¡Sí, es cierto! ¡Sí, por supuesto! ¡Me encantan! ¡Parece que es hora de terminar el show! ¡Marek! ¡Deberías estar en él! ¡Con tu marioneta! ¡Gracias, Jet y Jerome. Me dieron la oportunidad de actuar en la antigua plaza. Solo me alegra que haya podido entregar tu paquete, incluso con una dirección antigua. ¡Fue un placer! ¡Volamos! ¡Volamos! ¡Hasta todos! ¡Súper Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Despegue! Jet, Jet, ¡Tienes que escuchar eso! ¿Qué es eso, Donnie? Escucho a una criatura del espacio exterior. ¡Escucha! No creo que eso venga del espacio exterior, Donnie. Suena más fuerte y mucho más cerca. ¡Como si estuviera a nuestro lado! ¡Es porque está junto a ti, Donnie! ¡Mira! Ah, hola. Paul, ¿se te rompió la sirena? Sí. ¿Crees poder arreglarla, Donnie? Sí. Está bien. Cuarto de control a Jet. Paquete esperando. ¡Nos vemos, amigos! ¡Criaturas del espacio exterior! ¡Gimbo! ¡Estoy listo para despegar! ¿A dónde voy a ir hoy? ¡A China! Un niño llamado Jun ordenó un paquete. ¡Oh! ¡A China! Dime cómo es ahí. Bueno, Jet, China es un país enorme en Asia. Muchos de los edificios de hace mucho tiempo siguen en pie. También vas a ver muchas cosas nuevas, como la Torre de la Perla Oriental, trenes súper veloces. ¡Me muero de ganas de ir a ver todo eso! ¿Ya me puedo ir, Jimbo? ¿Sí? ¿Sí? Todavía no, Jet. Tienes que aprender algo de chino mandarín primero. ¡Jiao significa vamos! ¿Jiao? ¿Ya que insistes tanto? ¡Oh, sí! Sistemas listos en ya, 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 ya. ¡Ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A China! Las estrellas no se ven durante el día, Jun. Lo sé, señorita Chen. Estoy usando el telescopio para buscar al mensajero con mi paquete. ¡Guau! ¡China sí que es enorme! Y los edificios son muy altos y relucientes. ¡Ahí está la escuela de Jun! ¡Jet, transformación! ¡Jet, transformación! ¡A la escuela de Jun! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Y esto es para ti! ¡Gracias, Jet! ¡Mi traje espacial! ¡Así voy a ser como un astronauta de verdad! Puedes usarlo durante nuestra visita al centro espacial. Jetoye, ¿por qué no nos acompañas? ¡Me muero de ganas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Una nave espacial! Tienes toda la razón. Bienvenidos al centro espacial, niños. Soy un especialista en control de misiones y su guía del recorrido. ¡Genial! La primera parada del recorrido es el simulador de cabina. Es igual a la cabina de verdad donde van los astronautas en el transbordador. ¡Qué bien! ¿Y la puedo probar? ¡Seguro! Ese botón verde es para que despegue el transbordador. ¡Oprímelo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Guau! Si creen que eso es increíble, dejen que vean hoy el despegue del transbordador de verdad. Ese va a viajar al espacio ahora mismo. ¡Vengan a ver! ¡Sí! ¡Ahora una vuelta rápida! ¡Más rápida! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Ahora un giro! ¡Y zoom! ¡Yuhuu! ¿Eh? ¿A dónde se fueron todos? Ahora, ¿por cuál de estas puertas se habrán ido? ¡Tal vez por esta! ¿Yet? ¿Señorita Chen? ¡Guau! ¡Guau! ¡Astronautas! ¡Aquí control de misión! ¡Despeguen en tres, dos, uno! ¡Giao! ¡Guau! ¡La nave está despegando! ¡Jun! ¡Ven a ver esto! ¿Ah? ¿Ah? ¿Jun? ¡Jun! ¡Está despegando! Tienes razón, Jet. Que alguien detenga el lanzamiento. ¡Aquí control de misión! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Aaah! 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 ¡No puedo rescatar a Jun yo solo! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy en China! Jun acaba de despegar al espacio exterior y tengo que ir a buscarlo. ¡Necesito ayuda para despegar! ¡Yo sé quién puede ayudarte a despegar! ¡Donny! ¡Donny! ¡Vas a volar a China! ¡Jet necesita ayuda para llegar a la órbita! ¡Donny! ¡Puede hacerlo! ¡Es Donny! ¡Las cosas van mejorando! ¡Donny! ¡Transformación! ¡Estoy listo para lograr lo que sea con mi kit de herramientas extra geniales! ¡Construación! ¡Listo! ¡Es el cohete superimpulsor de Donny! ¡Sube a bordo! ¡Muy bien, Donny! ¡Listo! ¡En posición! ¡Despegando! ¡Sí! ¡Guau! ¡Estoy en el espacio! ¡El transportador! ¡Tengo que sacar a Jun! ¡Ven conmigo, Jun! ¡Me tengo que ir! ¡Mi amigo me necesita allá afuera! ¡Jet! ¡Este es el mejor recorrido del mundo! ¡Todo se ve muy realista! ¡Como si de verdad estuviéramos en el espacio exterior! ¡No sé cómo decirte esto, Jun! ¡Pero sí estamos! ¡Este es el espacio exterior de verdad! ¡No lo creo! ¡Guau! ¡Eso significa que soy un astronauta de verdad! ¡Yujú! ¡Sí es súper genial, Jun! ¡Pero tienes que volver a la Tierra! ¡Aunque no estoy seguro de cómo! ¡Yo sé! ¡La estación espacial tiene una cápsula de escape! ¡Y ahí está! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Esa es la cápsula de escape, Jun! ¡Tenemos que entrar! ¡Qué botón tengo que oprimir! ¡Es este! ¡Guau! ¡Sí! ¿Cómo están, amigos? ¡Increíble! ¡Me da gusto estar en casa! ¡Gracias por ayudarme a volver, Jet! ¡No hay ningún problema, Jun! ¡Pero te diré! ¡Yo no lo hice solo! ¡Donny ayudó también! ¡Gracias, Donny! ¡No hay por qué! ¿Listo para volar, Jet? ¡Ajá! ¡Nos vemos! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Ya cumplimos! ¡Papá bombero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas, Jet? Esta manguera de jardín es tan vieja que ya no sirve, Tizzy. Y necesito regar mis flores. Creo que ya tengo la solución. ¡Mira mi manguera de rescate de trabajo pesado! ¡Acción rociadora! ¡Wow! ¡Cuerdas de rescate! ¡Redes de rescate! ¡Tú tienes algo de rescate para todo! ¿Puedo intentarlo? Está bien. Pero ten cuidado de que no... ¡Oh! Bueno, al menos las flores se regaron. ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! No te preocupes por el desastre. Yo lo arreglo. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Buenos días, Jimbo! ¿Y hoy a dónde iré? Stefan de Alemania ordenó un paquete. ¡Uh! ¡Alemania! Ese es un país en Europa, ¿cierto? ¡Exactamente, Jet! Alemania es famosa por su música clásica y deliciosas salchichas. Stefan vive en la Selva Negra, que tiene muchas montañas y árboles. ¡Gracias por la información, Jimbo! ¡Ja, ja, ja! ¿Querrás decir Danke, Jet? Danke significa gracias en alemán. ¡Ah! Pues en ese caso, Danke, Jimbo. ¡Oh, sí! Sistemas listos en ya, 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 ya. ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡Alemania! ¡Alemania! Stefan, ¿has visto mi uniforme de bombero? ¿No te refieres a este, o sí, papá? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso eres, Stefan! ¿Listo para la escuela? ¡Ya casi! Estoy esperando mi paquete. ¡Guau! ¡Esta debe ser la Selva Negra de Alemania! ¡Y veo que tiene muchas montañas! ¡Ahí está la casa de Stefan! ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Aquí está tu paquete! ¡Danque, Jet! ¡Sí! ¡Un casco de bombero! ¡Increíble! Se ve un poco mejor que el mío, ¿eh? ¡Mucho mejor! ¿Sabes? Mi papá es bombero, Jet. Algún día, yo también lo voy a hacer. Hoy iré a la escuela de Stefan para hablar de lo que hago. ¡Andando! ¡Mi bombero Junior! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué preocupación! ¿Qué es lo que pasa, Fritz? ¡Ay! ¡Hay un incendio! ¡En las montañas! ¡Ah! Tenemos que apagarlo, jefe. ¡No te preocupes, Fritz! ¡Papá bombero se hará cargo! ¡Andando! Pero, papá, ¿no vendrás a mi escuela? Lo siento, hijo. De verdad quiero ir. Pero tengo que apagar este incendio. Otro día, ¿está bien? Lo prometo. Entiendo. Los bomberos van en camino. Bueno, supongo que tendré que decirle a todos que mi papá no vendrá. Y es el día de la ocupación. Espera un momento, Stefan. Yo tengo un trabajo. Lo sé, Jet. Seguramente tienes que volver al aeropuerto mundial. No. Es decir, tal vez puedas llevarme a mí a tu escuela. ¿En serio? ¿Tú irías conmigo? Niños, hoy el papá de Stefan iba a venir para contarnos lo que hace como bombero. Los bomberos son tan valientes. Pero mi papá está ocupado apagando un incendio. Así que traje a mi amigo, Jet. Cuando quieras, Jet. ¡Danke, Stefan! ¡Hola! Soy Jet. Y mi trabajo es llevarle paquetes a los niños de todo el mundo. ¿Cómo le llevamos los paquetes a los niños? Convirtiéndome en avión. ¿Puedes convertirte en un avión? ¡Por supuesto! ¿Puedes traerme un paquete a mí? ¡Por favor! ¡Por supuesto que puedo! ¡Jet, transformación! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Guau! ¡Eso fue súper rápido! ¡Guau! ¡Un paquete, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Uno para mí! ¡Oigan! ¡Miren todos! ¡Hay un incendio en el bosque! ¡Y donde hay incendios, también hay bomberos! ¡Ahí está mi papá! ¡Bomberos! ¡Traigan las mangueras! ¡Fritz! ¡Abre el agua con toda la potencia! ¡Toda la potencia! ¡Sí! ¡Casi apagan el fuego! ¡Ay, no! ¡Miren allá! ¡Ay, no! ¡Esa pobre criatura! Creo que está muy asustada, jefe. ¡Yo voy por él! ¡Fritz! ¡Tú quédate y apaga esas llamas! ¡Lo haré! ¡Papá bombero al rescate! ¡Tranquilo, pequeñín! ¿Qué te parece si te sacamos de aquí? ¡Y ahora qué hacemos! ¡Oh! 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 ¡El rescate! Ese árbol está bloqueando la salida. ¿Puedes moverlo, Jet? ¡Lo intentaré! ¡Es demasiado pesado para que yo lo mueva solo! Creo que es hora de llamar a los Super Wings. ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? Estoy con el papá de Stefan. Estamos apagando un incendio e intentando rescatar a un bebé venado. ¡Pero hay un árbol enorme en el camino! ¡Ah! ¿Quién está libre para mover ese árbol? ¡Veamos! ¡Dizzy! ¡Ella puede ayudarlos! ¡Dizzy, Jet te necesita en la selva negra! ¿Puedes ayudarlo a mover un árbol que cayó en un incendio? ¡Yo sé que puedo! ¡Ahí! ¡Es Dizzy! ¡Las cosas van mejorando! ¡Dizzy, transformación! ¡Soy Dizzy y soy su rescatista! Este árbol es demasiado pesado para mí, Dizzy. Pero no es demasiado pesado para dos Super Wings, porque sé que juntos tú y Dizzy podrán moverlo. ¡Y podemos usar mi super útil cuerda de rescate! ¡Ahí ya! ¿Listo, Jet? ¡Poder de tiro! ¡Velocic, Jet! ¡Lo estamos logrando! ¡Lo lograste, papá! ¡Apagaste el incendio y rescataste al venado bebé! ¡Pero no lo hubiera logrado sin los Super Wings! ¡Tanque Super Wings! ¡Con su ayuda todo el mundo pudo ver lo increíble que es mi papá! ¡No hay por qué! ¿Lista para volar, Dizzy? ¡Adiós! ¡Super Wings ya cumplimos! ¡Fans del vuelo! ¿Listos para el juego de la cuerda? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Oh! ¿Puedo jugar? ¡Sí puedo! ¡Big Wings! ¡Únete a nuestro equipo! ¡Por acá! ¡No! ¡Te necesitamos de este lado! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! ¡Seré mi propio equipo! ¡Bueno! ¡Papá! ¡No! ¿A dónde volaré hoy? Una niña llamada Pilar ordenó un paquete. Lo llevarás a un aeropuerto en Perú. ¿Dónde es Perú? Está en Sudamérica. Tiene ciudades como Lima, selvas tropicales y también los Andes. Ahí es donde vive Pilar. ¡Guau! La cima de esas montañas está arriba de las nubes. Esto es Machu Picchu, una ciudad levantada hace mucho tiempo por personas llamadas Incas. ¡Me encantará ver todo eso! ¡Muy bien! ¡Ve a tu posición, Jet! ¡Sí! ¡Adiós, Jimbo! ¡Una cosa más! Algunas personas en Perú hablan quechua. Pachis significa gracias. ¡Pachis por la información, Jimbo! ¡Oh, sí! ¡Sí! Sistemas listos en ya, 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 ya y ya. ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A Perú! ¡Jet! ¡Dicen que es el avión más veloz del mundo! ¡A mí me encantan los aviones! ¡Tío Néstor! ¡Ya llegamos! ¡Ah! ¿Vinieron para ver a Jet aterrizar? ¡Sí! ¡Sí, exacto! Y a todo el mundo le encantará lo que Jet nos va a traer. ¡Guau! ¡Así que esto es Perú! ¡Ahí está la ciudad de Lima! ¡Machu Pichu! ¡Increíble! ¡Ahí está el aeropuerto donde está Pilar! ¡Jet, transformación! ¡Miren! ¡Es Jet! ¡Sí! ¡Sí! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Hurra! ¡Jet, Jet, Jet! ¡Guau! ¡Qué recibimiento! ¡Soy Pilar! ¡Ellos son mis amigos Fernanda y Luis! ¡Y nuestras llamas! ¡Y él es mi tío Néstor! ¡Él dirige el aeropuerto! ¡Sólo es para aviones pequeños! ¡Y aquí no llegan muchos de esos! ¡Bueno, es perfecto para entregar un paquete! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Gracias, Jet! ¡Gracias! ¡Gracias, Jet! ¡Cascos, anteojos y bufandas para todos! ¡Es lo que usaban antes los pilotos! ¡Es genial! ¡Tarán! ¡Ahora aparece el fantástico club de aviadores! ¡Qué bien, Jet! ¡Porque a los tres nos encantan los aviones! ¡Y hoy vamos a subir a un avión por primera vez! ¡Guau! ¡Qué clase de avión! ¡Tú! ¡Sí! ¡Danos un paseo! ¡Por favor! ¿Yo? ¡Ojalá pudiera! ¡Pero no soy un avión de pasajeros! ¿Qué? ¿No lo eres? ¿En serio? ¡Oh! ¡Pero! ¡Ah! ¡Los ayudaré a volar! ¡Sí! ¡Yo sé cómo se hace! ¿Listos para un paseo en el avión caja? ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora arranquen sus motores! Jet, no tenemos motores. ¡Ah! ¡Sí! ¡Entonces sujétense y los levantaré! ¡Prepárense para despegar! ¡Un hermoso día para volar! ¡Qué pista! ¡Ah! ¡A dónde se fueron! Creo que tenemos que intentar otra cosa. ¡Ah! Nada funciona. No, nada. Pero aún seguimos en tierra. ¡Ah! Ya no tengo más ideas. ¡Parece que jamás podremos volar juntos! ¡Aún hay esperanza! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Me encuentro en Perú! ¡Quiero llevar a Pilar y a sus amigos en un vuelo! ¡Pero yo no puedo llevar pasajeros! ¡Veamos! ¡Veamos! ¿Quién será mejor para este trabajo? ¡Oye, Jet! Tengo una idea algo loca, pero creo que podría funcionar. ¡Enviaré a Big Wings! ¡Big Wings! ¡Jet está en Perú con unos fans del vuelo! ¡Quieren volar y tú eres el avión perfecto para llevarlo! ¿Me vas a enviar a mí? ¿Sí? ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Estoy muy, muy emocionado! ¡Yo también! ¡Espera! ¡Yo voy a ir contigo! ¡Controlador aéreo Jimbo! ¡Es hora de trabajar! ¡Big Wings! ¡Está todo listo para el despegue! ¡Y yo también! ¡Si quieres un paseo, solo sube a bordo! ¡Ahí está Big Wings! ¡Las cosas van mejorando! ¡Big Wings! ¡Transformación! ¡Yo siempre quise decir eso! ¡Fase de aterrizaje! ¡Tren fuera! ¡Wow! ¡No hay mucho espacio! Jet, tu amigo es demasiado grande y nuestra pista es muy corta. ¡Tenemos que hacer algo! ¡No hay problema! ¡Déjenmelo a mí! ¡Yo te ayudaré! ¡Velociciel! 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 ¡Big Wings! ¡Big Wings! ¡Big Wings! ¡A mí también me da gusto verlos! ¡Hola niños! ¡Yo soy Jimbo! ¡Yo seré su asistente de vuelo! ¡Suban a bordo y prepárense a volar! ¡Sí! ¡Que se diviertan! ¡Yo volaré a su lado! ¡Bienvenidos a bordo, niños! ¡Abróchense el cinturón y prepárense para un vuelo seguro, divertido e increíble! ¡Y es hora del despegue! ¡Que se diviertan! ¡Estamos subiendo! ¡Casi no puedo creerlo! ¡Estamos volando por primera vez! ¡Se ve increíble! ¡Las cosas de abajo se ven tan pequeñas! ¡Y las nubes están tan cerca! ¡Hola! 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 ¡Es el mejor día de la historia! ¿No es este el mejor día de la historia? ¡Sí que lo es! ¡Jet, Jimbo y Big Wink hicieron nuestro sueño realidad! ¡Ahora somos fantásticos aviadores! ¡Gracias! 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 ¡No hay una llamada para abordar! ¡Nos vemos, niños! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Súper Wink! ¡Ya cumplimos! ¡Problema minado! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí adentro? ¡Yo! ¡Doni! Estoy arreglando la tubería. Un giro más y estaré arriba, Jet. ¡Wow! ¡Wow! Te dije que estaría arriba. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. La vista es genial. ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! Tú sigues te divirtiendo, Donnie. ¿A dónde iré esta vez, Jimbo? ¡A Bolivia! Un niño llamado Ángel ordenó un paquete. ¿A dónde es? Bolivia es un país pequeño en Sudamérica. Algunas partes de Bolivia son muy, muy altas, como la cordillera de los Andes. Y algunas partes son muy bajas. Están bajo tierra, como esta mina donde las personas buscan oro y joyas. También hay un lugar llamado Salar de Uyuni. Está cubierto de sal y después de que llueve, se ve como un espejo. ¡Wow! ¡Sería genial poder ver eso! ¡Me voy, Jimbo! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo un minuto más, Jet! En Bolivia las personas hablan español, así que hola será suficiente. ¿Hola? Bueno, ahora nos vemos. ¡Oh, sí! Sistemas listos en ya, 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 ya y ya. ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Está hora de volar! ¡A Bolivia! ¡Oh, Ángelo! ¿Listo para buscar a tu perra? Sé que extrañas a Pookie Paws. Así es. Pero no podemos irnos hasta que mi paquete llegue aquí. Ordené algo para ayudarnos a buscar. Bien, bien. Y tranquilo. La encontraremos pronto. La cordillera de los Andes. Jimbo tenía razón. ¡Son altas! Y esa es la casa de Ángelo. ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Hola! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Den tu paquete, Ángelo! ¡Hola! Y gracias, Jet. ¡Un casco de minero con luz arriba! ¡Mi abuelo y yo iremos a una mina! ¡Au! Es oscuro adentro, así que la luz nos ayudará a ver. Pero ¿por qué van a ir bajo tierra? La perrita de Ángelo, Pookie Paws, se perdió. Y creímos que se metió en la mina. ¿Puede ir con ustedes? ¡Yo también al hombro! ¡Oh! Eso seguro será de utilidad, Jet. ¡Andando! ¡Esta es la mina! ¿Están seguros de que Pookie Paws está adentro? ¡Sí! ¡Reconozco ese aullido donde sea! ¡Muy bien! ¡Ahora a buscarla! ¡Está oscuro adentro, así que alumbren! Tranquilos, niños. Solía trabajar aquí, así que conozco el camino. Cuidado donde pisan. ¡Pookie Paws! ¡Hay tres entradas! ¿Cuál hay que tomar? ¡Pookie Paws está por allá! ¡Hay que entrar en el carrito para llegar! ¡Yo conduzco, como lo hacía antes! ¡Oh! ¡Esto va a ser súper asombroso! ¡Qué emocionante! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Había muchas joyas en los muros de estas minas! ¡Wow! ¡De acuerdo, pequeños! ¡Sosténganse fuerte! ¡Estamos por ir muy rápido! ¡Sí! ¡Pookie Paws! ¡Sus ladridos suenan más fuerte! ¡Creo que estamos cerca! ¡Entonces, hay que frenar! ¡Pookie Paws! ¡Pookie Paws! ¿En serio crees que esté aquí? ¡No hay otro lugar donde pueda estar! ¡Este es el fondo de la mina! ¡Pookie Paws! ¡Te encontramos! ¡Pookie Paws! ¡Ahora vamos a casa! ¡Arriba! ¡Sosténganse! ¡Vamos a subir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Los Geles se movieron! No se supone que vayamos de este lado. Ahora tengo que dar la vuelta. ¡Oh, no! ¡Se rompió! ¡Wow! 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 ¡Ajá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ajá! 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 ¡Nos vamos a caer! ¡No lo creo! ¡Se lo siguen! ¡Prepárense para... ¡Pará! ¡Ahí! ¡Oh, oh, no! ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Lo salvaste, Jet! ¡Sí! ¡No fue para tanto! ¡Pero, ¿en dónde estamos? No tengo la menor idea, pero no podemos volver. Se zafó una llanta del carro. Entonces, es hora de llamar a los Super Wings. ¿Super Wings? Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito. Base. Adelante. Aquí la base. ¿Qué sucede, Jet? Estoy en Bolivia con Ángelo, su abuelo y su perro. Estamos dentro de una mina sin poder salir. Suena a un problema profundo. ¿Quién será mejor para el trabajo? ¡Tony! ¡A volar a Bolivia! ¡Jet y otros más están en una mina! ¡Tony puede hacerlo! ¿Cuándo llegará tu amigo aquí, Jet? ¡Ahora! ¡Creo! ¿Tony? ¿Ese eres tú? ¡Sí! ¡Estoy arriba de ustedes! ¡Wow! ¡Estoy bien! ¡Puedo lograr lo que sea con mi... ¡taladro extra genial! ¡Wow! ¡Gracias por venir, Donnie! Mejor me lo agradeces cuando salgas de aquí y veas el paisaje. ¡Listo! Ustedes súbanse al carro y Jet, tú empuja y yo jalo. ¡Buen plan! ¿Donnie? ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es tan hermoso! ¡Wow! El Salar de Uyuni. Hay una enorme capa de sal debajo de toda esta agua. Es como un espejo. ¿Listo para volar, Donnie? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Diversión sobre ruedas! ¡Ya quedaste, Sammy! ¿Qué piensas de tus nuevas ruedas? Son geniales, pero no sé si podré equilibrarme con ellas. ¿Por qué no las pruebas? ¡Ve a dar una vuelta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ayuda! ¡Ay! Solo relájate, Sammy. Tú puedes lograrlo. ¡Ah! Yo puedo lograrlo. ¡Sé que puedo! ¡Allá voy! ¡El nuevo y mejorado Sammy! ¡Ru! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Yo puedo con eso! ¡Nos vemos! ¡Hola, Jimbo! ¿Quién ordenó un paquete esta vez? ¡Arruma! ¡Una niña que vive en Bangladesh! ¿Dónde es? ¡En el sur de Asia! ¡Tiene ciudades muy grandes como Dhaka y zonas rurales pacíficas! ¡Muchos ríos corren por Bangladesh, como el Padma! ¡Sí que hay muchos barcos! ¡Algunas personas hasta viven en ellos! ¡Ruma vive en una casa flotante con su madre! ¡Nunca he visto una de esas! ¡Lo harás pronto! ¡Así que ve a tu posición, Jet! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Y el idioma más popular allá es el bengalí! ¡Tikaché significa está bien! ¿Ahora ya puedo irme? ¿Está bien? ¡Más bien dirás! ¡Tikaché! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet! ¡Prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡Bangladesh! ¡Bangladesh! ¡Ruma! ¿Puedes ir por fruta al mercado? ¡Por supuesto! ¡En cuanto mi paquete llegue! ¿Desde allá arriba? ¡Sí! ¡Ya lo verás! Cuando llegue aquí, seré capaz de transportarme más rápido. ¡Así que esto es Bangladesh! ¡Esa debe ser la ciudad de Dhaka! ¡Ahí está la casa flotante donde vive Ruma! ¡Jet! ¡Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¿Qué tal, Jet? ¡Bienvenido! ¡Esto es para Ruma! ¡Gracias! ¡Mi nueva bicicleta! ¡Y aquí está tu casco nuevo! ¡Sí! ¡Puedo andar en bici como mis amigos! ¡Oh! Creo que tengo que aprender cómo andar en bici antes. ¡Yo puedo enseñarte! ¡Vamos a buscar dónde practicar! ¡Qué dice que él me enseña, ma! ¿Puedo ir? ¡Tikache! ¡Pero vuelvan pronto! ¡Y no olvides la fruta! ¡Pies al suelo! ¡Pies al suelo! ¡Yo te sostendré! ¡Ahora los pies! ¡Levántalos y ponlos en los pedales! ¡Y allá vas! ¡Nos movemos! ¡Sosten fuerte el manubrio! ¡Mira siempre al frente! ¡Pie derecho! ¡Izquierdo! ¡Derecho! ¡No así exactamente! ¡Ah! ¡Wow! ¡Solo relájate! ¡Ves! ¡Lo haces bien! ¡Pero no puedo hacerlo sola! ¡Tranquila, Roma! ¡Solo sigue viendo al frente! ¡Y empuja los pedales! ¡Wow! ¡Nunca había visto algo como eso! ¡Se llama rickshaw! ¿Rickshaw? ¡Pero qué bici tan genial! ¡Oh, oh! ¡Espera! ¡Esto es divertido, Jet! ¡Oye, Roma! ¡Perdón por soltarte! ¿Qué? ¿No estás sosteniéndome ya? ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Disculpen! ¡A un lado! ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Perdón por eso! ¡Gracias, Jet! ¿Qué tal si lo intentamos de nuevo? Está bien. Pero ya no me sueltes, ¿sí? Pero, Roma, lo estabas haciendo muy bien cuando creíste que aún estaba ahí. Mmm. ¡Es cierto! Creo que sí puedo lograrlo. ¿Ya puedes soltarme, Jet? ¡Tikache! ¡Puedes lograrlo! ¿Puedo lograrlo? ¡Sí que puedo! ¡Qué bien! ¡Esto es muy divertido! ¡Ay, no! ¡Lluvia! ¡Ah! ¡Será una lluvia corta! ¡Hay de esas todo el tiempo! ¡Usemos estas hojas gigantes como paraguas! ¡Wow! ¡Muy buena idea, Roma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tenías razón! ¡Eso de verdad no duró mucho! ¡Regresemos a casa! ¡Estás aprendiendo muy rápido! ¿Cierto? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡El camino hacia mi casa está inundado! ¡No llegaré! ¡Entonces es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy con Roma! ¡El camino está inundado y no puede manejar su bici sobre el agua! ¡Veamos! ¿Quién será mejor para el trabajo? ¡Donnie! ¡Hora de ayudar! ¡Jet y Roma enfrentan una inundación! ¿El agua arruina sus planes? ¡Yo me encargo! ¡Es Donnie! ¡Las cosas van mejorando! ¡Donnie! ¡Transformación! ¡Estoy listo para lograr lo que sea! ¿Puedes arreglar el camino inundado? Bueno, podría ser una bomba que absorbiera el agua. ¡Pero tengo una mejor idea! ¿Me prestas tu bicicleta? ¡Seguro! ¡Saldré al rescate con mí! ¡Quité herramientas extra geniales! ¡Tarán! ¡Ten tu bote bici! ¡No solo funciona en tierra! ¡También puedes manejarla en agua! ¡Bien! ¡Y necesitas el chaleco salvavidas! ¡Guau! ¡La casa rodante! ¿En dónde quedó? ¡Se desató y se fue flotando durante la lluvia! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Río abajo! ¡Por allá! ¡Ruma! ¡Por aquí! ¡Tú tranquila! ¡Yo llego contigo! ¡Mira, ma! ¡Ya sé andar en bici yo sola! ¡Me enorgulleces tanto! ¡Pero nuestra casa flotante no logro hacerla girar! ¡Yo me encargo de eso! ¿Me prestas tu bote bici, Ruma? ¡Te caché! ¡Pedal! ¡Veloz y Jet! ¡Está funcionando! ¡Estamos girando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Jet y Donnie! ¡Sin su ayuda no habría llegado a casa! ¡Y no tendría este genial bote bici! ¡Nos alegra que te guste la bici! ¡Listo para volar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Ya cumplimos! ¡Quieto! ¡Congelado! ¿Qué haces detrás de ese arbusto, Paul? ¡Trabajando encubierto! ¿Quieres decir escondido? Ah, sí. Intento averiguar quién está dejando cosas a la mitad de la calle. ¡No fui yo! ¡Wow! Entonces, descongélate. Y escóndete por aquí. ¡Alguien viene! ¡Tengo que correr! ¡Muchas entregas que hacer! ¡Quieto! ¡Se te cayó algo! ¡Ay, no! ¡Se abrieron mis maletas! Bueno, Roy, a partir de ahora, da esas vueltas despacio. ¡Te ayudaré con esto! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Llegó el momento de que yo cargue y despegue! ¡Hola, Jimbo! ¡Estoy listo para la acción! Dirk ordenó un paquete. Él vive en Sudáfrica. Es un país que se localiza en la punta sur de África. Tiene hermosas playas y riscos en el océano. Y ciudades como Johannesburgo, con su famosa torre Hillbrook y mucha vida salvaje. Hay elefantes y jirafas y leones. ¡Me encantaría poder ver algo de eso! ¡Entonces ve a tu posición, Jet! ¡Estoy listo para volar al sur! ¡Ah! Y allá hablan muchos idiomas, como Zulu e inglés. Algunas personas dicen Howsit en vez de Hola. ¡Howsit! ¡Entiendo! ¡Oh, sí! Sistemas listos en ya, 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 ya y ya. ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡En camino a Sudáfrica! ¡Dirk, Fusus no está! ¿Fusus, tu oveja de peluche? ¿Sabes? Tampoco encuentro unas cosas. ¿Quién será el que se lleva nuestros juguetes? Tranquilos, yo investigaré. Pedí algo que nos ayudará a descubrir quién lo hizo. ¡Ahí está Johannesburgo! ¡Y también la torre Hillbrook! ¡Ahí está la cabaña de safari donde vive Dirk! ¡Get, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Hausit, Jet! Te presento a mi amigo Mbali. Y esta es mi hermanita Lina. ¡Gracias! ¿Por qué no pasas? ¡Mi libro de animales! ¡Nos ayudará a encontrar los juguetes! ¿Ven las huellas de los animales? ¡Estas son sus pisadas! ¡Hay tres tipos diferentes! ¡Las buscaremos y así sabremos qué animales las hicieron! ¡Y así seremos rastradores de juguetes! ¡Veamos quién hizo estas huellas! ¡Un elefante! ¿Qué me dices de estas? ¡Las hizo una jirafa! ¡Y las que están por aquí son de un león! ¡Así que estamos buscando un elefante, una jirafa y a un león! ¡Papá! ¡Voy con mis amigos a arrastrar nuestros juguetes! ¡Está bien! ¡Pero vayan con Duncan! ¡Es un gran guía! ¡Y los llevará! ¡Encontrar animales es lo que mejor hago! ¡Ahí está el elefante! ¡Hola! ¿Has visto nuestros juguetes? ¡Conozco a ese elefante! ¡Él no tiene tus juguetes! ¡Prefieres jugar con algo de su tamaño! ¡Ahora busquemos a la jirafa! ¡La veo! ¡Hola allá arriba! ¿Tienes nuestros juguetes? Soy un buen amigo de esa jirafa. Ella no los tiene. A ella solo le gustan las cosas que están en lugares altos. Aún tenemos un animal más que buscar. ¡El león! ¡Por allá! ¡Ah, disculpa! ¿Tomaste nuestros juguetes? ¡Ese león no lo hizo! ¡Ni siquiera le gustan los juguetes! ¡Le gusta echarse al sol y lamerse la pata! ¡Parece que no quedan más animales! ¡Parece que no quedan más animales! ¿Pudieron encontrarlo, Dirk? No. Lo siento, Lina. Lo intentamos, pero... no encontramos los juguetes. No puede ser. Creo que es hora de llamar a los Super Wings. ¿Super Wings? Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito. ¡Base! ¡Adelante! Aquí la base. ¿Qué sucede, Jet? Estoy con Dirk, Bali y con Lina. Necesitamos ayuda para averiguar qué animal tiene sus juguetes. ¡Yo sé quién resolverá este misterio juguetero! ¡Paul! ¡Es hora de trabajar! Jet está en Sudáfrica y necesita tu ayuda para rastrear a un animal robajuguetes. ¡Listo para trabajo detectivesco, Jimbo! ¿Qué es eso? ¡Ese es Paul! ¡Las cosas van mejorando! ¡Paul! ¡Transformación! Cuando algo sale mal, yo tengo los pasos correctos. ¡Paul! Creemos que un animal se llevó sus juguetes, pero no podemos descifrar qué animal lo hizo. ¡Pues yo tengo un plan! ¡Y es hora de ponerlo en práctica! Por favor, ¿me puedes prestar tu pulpo? ¡Pondremos el juguete aquí y todos nos ocultaremos detrás de ese arbusto! ¡Se llama trabajar encubierto! ¡Partificar! Ah Tal vez necesitemos otro plan. Ninguno de los animales quiso el juguete. Ellos no son los robajuguetes. ¡Acá, chínse! ¡Oye tú! ¡Quieto! ¡Vamos, Jet! ¡Sigamos a ese cachorro! ¿Quieto? ¡Pero Scout solo sabe asintado! ¡Cuidado! ¡Sabe moverse muy bien por aquí! ¡Creí que sería más fácil atraparlo! ¡No si usamos trabajo en equipo policiaco! ¡Solo sígueme! ¡Lo acorralaremos y lo llevaremos a casa! ¡Comienza la operación patas! ¡Tienes que rodearlo, Jet! ¡Alto! ¡Por aquí no! ¡Prepárense! ¡Aquí viene Scout! ¡Ju! ¡Sentado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Urra! ¡Sí! ¡Fussums! ¡Paul y Jet! ¡Gracias por ayudarnos a encontrar los juguetes! ¡Nos divertimos mucho! ¿Listo para volar? ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡El botín pirata! ¡Hola, Donnie! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, Jet! ¿Cómo estás, Dizzy? Necesito un poco de ayuda. Estoy buscando mis lentes protectores. ¡Son azules! ¡Ya los busqué por todas partes! ¡Y sigo sin encontrarlos! ¿Ya los buscaste mirando... ¿Arriba? ¡No tan arriba! Ustedes dos son fabulosos para encontrar cosas. ¡Gracias! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Me tengo que ir! ¡Los veo más tarde! ¡Estoy listo para volar, Jimbo! ¡Fantástico! ¡Porque una niña llamada Cassie ordenó un paquete! ¡Ella vive en las Islas Vírgenes Británicas! ¡Yo las conozco! ¡Son un grupo de islas en el Mar Caribe! ¡Exacto! ¡Ahí hace calor! ¡Entonces prepárate para sol, olas y arena! ¡Y pon atención por si hay tesoros! ¿Tesoros? Muchos piratas visitaron la isla y puede que hayan olvidado a alguno. ¡Que es hora de que me vaya! ¡Espera, Jet! Mucha gente habla inglés en las Islas Vírgenes Británicas. Cuando se llevan una sorpresa, muchos dicen... ¡Chisambred! ¿Chisambred? ¡Chistoso! ¡Eso significa que soy fan y tengo hambre! ¡Adiós, Jimbo! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A las Islas Vírgenes! ¡A las Islas Vírgenes Británicas! ¿Qué tal me veo? Como un pirata de verdad, tío Eddy. Ahora vayamos a buscar tesoros. ¡Buscar tesoros! ¡Buscar tesoros! Iremos en el momento que llegue mi paquete, Ginger. ¡Aguas azules! ¡Arena blanca! ¡Estas Islas sí que son bellísimas! ¡Ahí está la casa de Kassi! ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Aquí está tu paquete, Kassi! ¡Gracias, Jet! ¡Mi sobrero de pirata! ¡Lista! ¡Hora de ir a buscar tesoros! ¿A buscar tesoros? ¿Puedo ir con ustedes? ¡Soy fabuloso para encontrar cosas! ¡Así es, Lobo de Mar! ¡Mi tío Eddy y Ginger vienen con nosotros! ¡Andando! ¡Andando! ¡Ah! ¡Andando! El mapa del tesoro dice que tenemos que entrar a una cueva, buscar unas iguanas y entonces veremos el cofre del tesoro. ¿Alguien ve la cueva? ¡Ahí está! ¡Alguien ve la cueva! ¡Y ahora que estamos dentro, busquemos esas iguanas y después el cofre! ¡Genial! ¡Busquemos por ahí! ¡Miren! ¡Esta pintura! ¡Guau! ¡Es genial! ¿Hacia dónde está apuntando la iguana? ¡Oh! 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 ¡Se puede ver el cielo! Tal vez el barco pirata y el cofre del tesoro están por aquí. ¿Me estaban buscando, compañeros? ¡Es el barco pirata del mapa! ¡Chis-anfue! ¡Por las barbas de Neptuno, piratas! ¡Vienen por mi tesoro, ¿verdad? ¡Sí! Este mapa nos trajo hasta ti. Yo soy Cassie, él es mi tío Eddy, Jet y mi loro, Ginger. ¡Ginger! ¡Ah! ¡Ginger! ¡Son los primeros piratas en encontrarme! ¡Soy Barba Madera! ¡Súban a bordo y tomen su tesoro! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hay que seguirme! ¡Ahí está el cofre del tesoro! ¡Ayúdenme a abrirlo, amigos! ¡Collas! ¡Bletas de oro! ¡Collares! ¡Todo es muy brillante y reluciente! ¡Hora de izar las velas y llevar el tesoro a casa! ¡Eso quisiera yo, pero de aquí no hay salida! ¡Estoy atrapado aquí desde hace mucho, mucho, mucho tiempo! ¡Podemos sacarte rápidamente por ese agujero! ¡Solo necesitamos ayuda de los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy en las Islas Vírgenes Británicas! ¡Y estoy en un barco pirata! ¡Atrapado en una cueva! ¡Envía ayuda! ¡A la orden, Jet! ¡Veamos quién será mejor para el trabajo! ¡Dizzy! ¡Jet necesita ayuda para sacar a un barco de una cueva en el Caribe! ¡Ya voy en camino! ¡Vamos! ¡Eso es Dizzy! ¡Las cosas van mejorando! ¡Dizzy, transformación! ¡Soy Dizzy y soy su rescatista! ¡Gracias por venir! ¡Necesitamos ayuda para sacar a Barba Madera por ese agujero! ¡Es la única salida de aquí! ¡Esto va a ser muy sencillo! ¡Clovos de rescate! ¡Liberando! ¡Sí! 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 ¡Subiendo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy volando! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Gaviotas! ¡Él es Barba Madera! ¡No había salido de ahí en mucho tiempo! ¡Pero necesito subir, no bajar! ¡Por favor, no revienten mis... ¡Voy a ayudar! ¡Fuera! 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 ¡Muchas gracias, Jet! ¡Pero sigo yendo en la dirección equivocada! ¡No hay problema! ¡Dizzy! ¡Necesitamos más globos de rescate! ¡Lo siento, Jet! ¡Se me acabaron! ¡Ya lo sé! ¡Si yo fuera más ligero, flotaría más alto! ¡Está bien! ¡Tiremos todo lo que podamos de Barba Madera para que vuelva a subir! ¡Carga y tira! ¡Carga y tira! ¡Carga y tira! ¡Tiren una cosa más y podré salir de la cueva para siempre! ¡Pero ya no queda nada! ¡Sólo el cofre del tesoro! ¡Bueno! ¡No me gustaría que tiraran eso por la borda! ¡Sacarte de esta cueva vale mucho más que el tesoro Barba Madera! ¡Carguemos y tiremos! ¡Carga y tira! ¡Adiós al tesoro! ¡Adiós al tesoro! ¡Hicen las velas! ¡Increíble! ¡Es bello este lugar! ¡Sosteneos! ¡Voy a toda velocidad! ¡Manteneos firmes, piratas! ¡Siento mucho que tiráramos el tesoro por la borda, Cassie! ¡No importa! ¡Sacar de ahí a Barba Madera era súper importante! ¡Gracias por toda la ayuda, Jet y Dizzy! ¿Lista para volar, Dizzy? ¡Adiós a dos! ¡Adiós a dos! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡El baile del león! ¡Átalo bien, Jet! ¡No queremos separarnos a media carrera de tres patas! ¡No hay problema! ¡Soy fabuloso para hacer nudos! ¡Y no teman! ¡Yo también les puedo desatar el nudo al final! ¡Ya estamos todos listos! ¡En sus marcas! ¡Ya listos! ¡Fuera! ¡Son muy buenos! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Perdón, amigos! ¡Me tengo que ir! ¡Espera, Jet! ¡Oye! ¡Olvidaste la cuerda! ¡Hola, Jimbo! ¡A dónde voy a ir hoy! ¡Bueno, Jet! ¡Le vas a llevar un paquete a una niña llamada Li Li y a un niño llamado Xiao Ming! ¡Ellos viven en Taiwán! ¿Dónde es eso? ¡Es una isla muy grande junto a China! ¡Tiene una ciudad llamada Taipei! ¡Con uno de los edificios más altos del mundo! ¡Tienen muchos festivales donde la gente baila disfrazada! ¡Me encantaría ver eso! ¡Lo vas a ver! ¡Este paquete es para una escuela de baile! ¡Así que ve a tu posición! ¡Ah! ¡Y muchas personas en Taiwán hablan chino! ¡Xie xie significa gracias! ¡Xie xie por enseñarme a decir xie xie, Jimbo! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jep! ¡Jep, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡Está igual! Lily y Xiaoming, para hacer el baile de león como es debido, deben moverse en perfecta armonía. ¡Empecemos ya! ¡Fíjate dónde pisas! ¡Pero estás en mi lugar! ¡Los dos tienen que aprender a bailar juntos! Entenderán a qué me refiero cuando llegue mi paquete. ¡Guau! ¡Ahí está la ciudad de Taipei! ¡Ese edificio es muy alto! ¡Ahí está la escuela de baile! ¡Jep, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¿Qué tal, Jet? ¡Entra, por favor! ¡Niños, esto es para ustedes! ¡Guau! ¡Genial! ¡Sie, sie, Jet! ¡Un disfraz del baile de león! ¡Eso significa que... ¡Sí! ¡Van a bailar el baile de león en el festival de hoy! ¡Son los mejores bailarines de la escuela! ¡Yo quiero ser la cabeza! ¡Yo quiero ser la cola! ¿En serio? Bueno, eso no fue fácil. Ahora, tienen que ponerse el disfraz. ¡Tengo muchas ganas de ver ese baile! ¡Puedes hacer más que solo ver! ¡Tú puedes ser parte de él! ¡Vas a tocar el gong! ¡Guau! ¡Esto va a ser increíble! ¡Yo sí sé qué tengo que hacer! ¡No! ¡No sabes! ¡Tenemos que ir hacia este lado! ¡Yo quiero ir al otro lado! ¡Li-Li! ¡Xiaoming! ¡Cuidado! ¡El disfraz se está estirando! ¡Y creo que se va a... ¡Oh! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Tomo va todo! ¡Ay, no! ¿Pero qué pasó aquí? ¡Un león es difícil de domar! ¡Aún los leones de mentira! ¡Lo sentimos mucho, señor Chen! Nosotros no bailamos juntos precisamente. Ya me di cuenta de eso. Bueno, tenemos que arreglar esto. ¡Y pronto! Y ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo. ¡Entonces es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jeff? Estoy en Taiwán con Lily y Xiaoming. Tenemos que arreglar un disfraz del baile de león rápido y ayudarles a bailar juntos. ¡Tengo al Super Wings perfecto para este trabajo! ¡Tony! ¡Él puede reparar lo que sea! ¡Tony, Jeff está en Taiwán y necesita ayuda para reparar un disfraz del baile de león! Ah, yo también necesito ayuda, ya que estoy atado a Jerome. Bueno, entonces vayan los dos. ¿Qué? ¡Claro! Jeff les desatará el nudo cuando lleguen. ¡Tony, tú repararás el disfraz! ¡Y Jerome, tú los ayudas con el baile! ¡Tony puede hacerlo! ¡Y Jerome puede ayudarlo! ¿Dónde está tu amigo Super Wings? ¡Ese no es un Super Wings! ¡Son dos Super Wings! ¡Son Jerome y Donnie! ¡Las cosas van mejorando! ¡Donnie y Jerome! ¡Transformación! ¡Son dos Super Wings! ¡Son dos Super Wings! ¡Son dos Super Wings! ¡Son dos Super Wings! ¡Ay! ¡Estoy listo para lograr lo que sea! Ah, pronto. ¡Es mi hora de brillar! Si alguien puede venir a ayudarme, claro. ¡Ay, perdón! ¡No era mi intención dejarlos así! ¡Los voy a desatar ahora con... ¡Pelos y Jets! ¡Gracias, Jets! ¡Y ahora usaré mi kit de herramientas extra geniales! ¡Esta Super Máquina de Coser Super Wings hará el trabajo! ¡Remenda acción! ¡Donnie! ¡Qué excelente trabajo! Nadie se va a dar cuenta de que el disfraz estuvo roto. Y le agregué algunas cosas. El león ahora ruge y se le encienden los ojos. ¡Buen trabajo, Donnie! ¡Pero ahora es mi turno de ayudar! Ahora, cuando uno se mueva, el otro tiene que moverse del mismo modo. ¡Y así bailarán juntos! ¿Qué? ¡Mírenos! ¡Qué bien bailamos! ¡En perfecta armonía! ¡Una excelente idea! Les voy a quitar los empalmes para que puedan bailar sin ellos. ¡Soy Jets y es un gran honor presentarles el Baile del León! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Mírenos! 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 ¡Gracias! 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 Y... ¡Jet y el Señor Chen! Estoy muy orgulloso. ¡El baile de león salió asombroso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por un viaje muy divertido! ¡Pero ya tenemos que volver a casa! ¡¿Listos?! ¡Adiós! ¡Súper Wix! ¡Súper Wix! ¡Ya cumplió! ¡Bola de nieve! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Es mi nuevo invento! ¡La super duper rueda bola! ¡La estoy probando por primera vez! ¡Genial! ¿Qué puede hacer? ¡Muchísimas cosas! ¡Como girar! ¡Y volar al revés! ¡Guau! ¿Cómo llamas a ese movimiento? ¡No tengo la menor idea! ¡No debería hacer eso! ¡Oh! 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 ¡Jejeje! ¡Es una yuza! Creo que tengo que arreglar algunas cosas. ¡Cuarto de control a Jeff! ¡Paquete esperando! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Hola, Jimbo! ¿Quién ordenó un paquete esta vez? ¡A un niño llamado Steve! ¡Él vive en Finlandia! ¡¿En dónde está?! ¡Finlandia es un país del norte de Europa! ¡Tiene cálidos y hermosos veranos! ¡E inviernos muy nevados! ¡Muchas personas usan un paquete! ¡Y los antrineos para transportarse! ¡Finlandia suena fantástico, Jimbo! ¡Debo volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera, Jeff! ¡Debes aprender a hablar algo de finlandés! ¡Quitos significa gracias! ¡Quitos! ¡De acuerdo! ¡Ahora, adiós! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Jeff! ¡Jeff, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A Finlandia! Oye, Stig, encontré tu gorro. Ahora sí puedes ir a la nieve. De hecho, necesito una cosa más. Estará aquí en cualquier minuto. ¡Finlandia es tan bello! ¡Ah! ¡Esa señora tiene un trineo! ¡Esa es la casa de Stig! ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Oh! ¡No puedo creer que ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Ten tu paquete, Stig! ¡Quítos, Jet! ¡No hay por qué! ¡Adelante! ¡Mi gorro de invierno! ¡Guau! ¡Eso se ve muy grande para tu cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡No es para mí, Jet! ¡Es para el muñeco de nieve que voy a hacer! ¡Porque va a ser el más grande de Finlandia! ¡Uuuh! ¡Te ayudo! ¡Sí puede, papá! ¡Parece que Jet es un súper hace muñecos de nieve! ¡Salgan y diviértanse! ¡Sí! ¡Quítos! Aquí es, el mejor lugar para hacer bolas de nieve para nuestro muñeco gigante. ¡Es cierto! ¡Es perfecto! ¡Empecemos! Tú haz la cabeza y yo construyo el cuerpo. ¿De acuerdo, Jet? ¡De acuerdo, Stig! ¡Mejor haz un cuerpo gigante! ¡Porque la cabeza va a ser enorme! ¡Ah! Bueno, el cuerpo va a ser gigantesco. ¡Tan gigantesco como esto! ¡Mira! ¿Qué? Yo no veo nada. ¿Cómo que no lo ves? ¡Es tan grande como una casa! Una casa de hormigas. Mi bola de nieve es mucho más grande. ¡Ay, por favor, Stig! ¡Es ultra enorme! ¡Apenas si puedo levantarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Tal vez si pongo la cabeza en ese cuerpo diminuto que hiciste, verás qué tan grande es. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser algo más grande! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lamento lo de su buzón, señor! ¡Se lo regresamos en cuanto podamos! ¡Y el suyo también! ¡Bien! ¡Stig! ¡Vamos a tener muchas más cosas que regresar! ¡Mía! ¡Oh, por Dios! ¡Mi trineo! ¡Y mi reja! ¡Tranquila! ¡Nos encargaremos! ¡Ola de nieve! ¡Alto! ¡Creo que lo lograste, Stig! Yo creo que no lo hice. ¡Cuidado! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jeff? ¡Hay una bola de nieve fuera de control por el pueblo! ¿Una bola de nieve, dices? ¡Mandaré a alguien de inmediato! ¡Donny! ¡Tendrá algo para este helado trabajo! ¡Donny! ¡Vas a volar a Finlandia! ¡Una gigantesca bola de nieve anda suelta y Jeff necesita tu ayuda! ¡Donny! ¡Puede hacerlo! ¿Tu amigo podría llegar más rápido, Jet? ¿Ahora es suficientemente rápido? ¡Es Donny! ¡Las cosas van mejorando! ¡Donny! ¡Transformación! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy bien! ¿Cómo estás, Donny? ¿Tendrás algo que detenga a esa bola de nieve? ¡Ya lo creo! ¡Estoy listo para lograr lo que sea! ¡Con mi kit de herramientas extra geniales! ¡Es mi super duper rueda-bola! ¡Y ahora funciona perfectamente! ¡Ah, Steve! ¡Tienes que ver esa cosa! ¡Hace cosas asombrosas! ¡Sí! ¡Puedo usarla para detener tu bola de nieve suelta! ¡Mira! ¡Rodacción! ¡Está haciendo una bola de nieve! ¡Y es enorme! ¡Acción de movimiento! ¡Pero, Donny! ¡Va hacia el otro lado! ¡La bola de nieve está por allá! ¡Ah! ¡Yo tengo un plan! ¡Vamos a usar esta bola de nieve gigante para detener esa gigantesca bola de nieve! ¡Bien! ¡Porque esa gigantesca bola de nieve se dirige directo al pueblo! ¡Mueve la rueda-bola, Donny! ¡Y yo empujo la bola de nieve usando mi... ¡Pero sí! ¡Yay! ¡Ahora vamos para allá! ¡Corre ya! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡La bola de nieve quedó arriba de la otra! Ah, Jet, Tony, estoy seguro de que es un muñeco de nieve gigante. Pero necesita una cosa más. El muñeco tiene estilo. Se ve muy bien. ¡Lo hicimos! Vaya, es el muñeco de nieve más grande visto en Finlandia. Kitos, Jet y Tony, no podría haber hecho un muñeco de nieve tan grande sin ustedes. ¡Ya volamos, Tony! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Super Wings, ya cumplimos! ¡Buenos tiempos! ¡Dizzy! ¿Qué tal un chapuzón? No, gracias. No sé nadar, pero sí sé volar. ¡Hola, Roy! ¿Juegas conmigo? Tengo prisa. ¡Muchas entregas por hacer! ¡Jet! ¿Un chapuzón? ¡Claro! ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Cuartos de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Ya me voy! ¡Lo siento, Mira! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde voy esta vez? ¡Vas a ir a las Maldivas a entregar un paquete a una niña llamada Ayesha! Las Maldivas es una nación formada de muchas islas en el Océano Índico. Tienen arrecifes de coral, peces de colores, criaturas marinas geniales y… ¡Y mejor ya me voy! ¡Espera, Jet! Muchas personas allá hablan un idioma llamado Deep Bay. ¡Kijine significa cómo estás! ¿Kijine? Ya casi lo tienes, Jet. ¿Kijine? ¡Listo para volar! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jets! ¡Jets! ¡Prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A las Maldivas! ¡Oye, Sir Salty! Hay un paquete en camino y va a encantarte lo que es. ¿Ordenaste algo para tu pez? ¡Sí! Lo he visto muy triste últimamente. Quiero alegrarlo un poco. ¡Son las Maldivas! ¡Hermosas playas blancas! ¡Muchas palmeras y bastante luz solar! ¡Esa es la isla donde vive Ayesha! ¡Jets! ¡Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¿Qué, Giné? ¡Genial! ¡Gracias! Yo soy Ayesha. Ella es mi madre. Y mi hermanito Yasis. ¿Qué tal? ¡Esto es tuyo! ¡Gracias! Un castillo. ¡Ese es el castillo más pequeño que he visto! ¡Es para mi pez! ¡Sir Salty! ¡Está algo deprimido! ¡Mira! ¡Ya entró en él! ¡Y ahora está saliendo! ¡Ese pez necesita más que un castillo para cambiar de humor! ¡Debe haber algo más que podamos hacer! ¡Ya sé qué hacer! Sir Salty necesita un amigo acuático. ¡Ah! ¡Él sabe que no es real! Se me ocurre otra idea. Hay que llevarlo al arrecife de coral, donde hay peces de verdad para jugar. ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Sabes? Mi papá tiene un submarino. ¿En serio? ¿Un submarino? ¡Eso es súper genial! Hola, papá. Él es mi amigo Jet. Hola, Jet. Ella es Deeper, el submarino. ¿Quieren ir a algún lado? ¿A donde sea? Yo los llevo. Por favor, sí, por favor. Queremos ir a un arrecife de coral para buscar amigos para mi pez, Sir Salty. Está bien. Los dos pueden ir con Deeper. Ella los cuidará bien. ¡Suena genial! ¡Hay que sumergirnos, Deeper! ¡Uuuh! ¿Qué es eso? ¡Una mantarraya! ¡Se ve como un ave submarina! ¡Y ese es un manatí! ¡Es tan lindo! ¡Wooow! ¿Qué fue eso? ¡Oh, oh! ¡Un pulpo gigante! ¡Y estoy atrapada! ¡Pero tenemos que llegar al arrecife! ¡No vamos a ningún lado a menos que este chico me suelte! ¡Es un poco, oh, pegajoso! ¡Wooow! ¡Quítenme a este pulpo de encima! ¡Voy a ayudarle! ¡No te metas con mi amiga Deeper! ¡Vamos! ¡Suéltala! ¡Oh, no! ¡Ya me atrapó también! ¡Creo que es hora de llamar a los Super Wings! ¡Super Wings! ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy con Ayesha! ¡Y hay un pulpo abrazando su submarino! ¡Pero qué lío tan apretado! ¡Veamos! ¿Quién será mejor para el trabajo? ¡Mira! ¡Jet y Ayesha están atorados en un submarino que lucha contra un pulpo! ¡No hay problema! ¡Es hora de darme un chapuzón! ¡Espero que tu amigo llegue pronto! ¡Mira! ¡Transformación! ¡Mira! ¡Transformación! ¡Es Mira! ¡Las cosas aquí abajo van mejorando! ¡Cuando hay un problema, buceo hacia él! ¡Mira! ¡Este pulpo no quiere soltarnos! ¡Y también tiene mucha fuerza! ¡Jet! ¡Es difícil ser más fuerte que un pulpo gigante! ¡Ya sé! ¡Si él quiere a alguien con quien jugar, me tiene a mí! ¡Oh Liz! ¡Soy Mira! ¡¿Quieres jugar cosquillitas?! ¡Cosquillas cosquillas! ¡Funcionó! Me gustó jugar contigo. Gracias, Mira. Ahora solo hay que encontrar esos amigos acuáticos. Y yo sé dónde encontrarlos. ¡Síganme! ¡Ya llegamos! ¡Es como un carnaval de peces! Oigan, ¿pueden ver lo que yo estoy viendo? ¡Son iguales a Sir Salty! Sir Salty, es hora de despedirnos. Vas a conocer nuevos amigos acuáticos. Te echaré de menos. ¡Ah! ¡Y una cosa más! Ahora Sir Salty siempre te recordará a Yesha. Y yo siempre lo recordaré. Y como ya sabes cómo llegar aquí, puedes venir a visitarlo. ¡Lo haré! Adiós, Sir Salty. Te veo pronto. ¡Guau! ¡Lo logramos! ¡Guau! ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Ayesha. ¡Y yo Jet! ¡Ella es Mira y ella es Dipper! Yo soy Farish. ¿Tú eres de por aquí? Vivo en una isla por aquel lado. Está muy cerca de mi isla. ¿Te gustaría visitarme? ¡Claro! ¡Parece que Ayesha es un nuevo amigo! ¿Lista para volar? ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Olas jamaiquinas! De acuerdo, chicos. ¡A limpiar este lugar bien! Sam y Mira, ustedes arreglen las cajas. ¡Y yo arreglo el resto! ¡Sí, me parece bien! ¡De acuerdo! ¡Oigan! ¿Escucharon ya? ¡Suena como que hacemos música! ¡Es verdad, Jet! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ah, sí! ¡Tenemos sabor, eh! ¡Gran final en tres! ¡Dos! ¡Cuartos de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Ah! ¡Debo volar, chicos! ¡Siento perderme el final! ¡Ah! 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 ¡Hola, Jimbo! ¿A quién voy a ver esta vez? Una niña llamada Shanna. Ella vive en Jamaica. Jamaica es una hermosa isla en el Mar del Caribe. Tiene aguas azuladas, playas arenosas y mucho sol. ¡Se ve asombroso! En tu viaje, escucha la relajante música llamada reggae. ¡Empezó ahí justo en Jamaica! ¡Uh! ¡Suena algo interesante! Muchas personas allá hablan inglés, pero algunos hablan patúa jamaicano. ¡Airi significa sentirse genial! ¡Airi! ¡Lo tengo! ¡Ahora me preparo para volar! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡Es hora de volar! ¡Ah, Jamaica! ¡Bien! ¡Buena bien! ¡Xana, sientes el ritmo, pequeña! ¡Así es, papi! ¡Y voy a sentirlo aún más cuando mi paquete llegue! Jamaica es aún más asombroso que en las imágenes que Jimbo me enseñó. ¡Ahí está Shanna! ¡Jet Transformación! ¡Ya llegó! ¡Disculpen! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Gracias, Jet! ¡Wow! ¡Mi guitarra! ¡Miren! ¡Mamá, papá, de Mario! ¡Una guitarra de verdad que puedo tocar en nuestra banda! ¡Sí! ¡Ya quiero escuchar cómo suena, Jet! ¡Suena suave, Shanna! ¡Wow! ¡Es música reggae! ¡Sí que lo es! ¿Puedes sentirlo? ¡Pues sí siento algo! ¡Mi cuerpo no deja de moverse! ¿Te sientes aire, Jet? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Ustedes son asombrosos! ¡Gracias, Jet! Su banda es música para mis oídos. Soy el Capitán Ryan. Haré una fiesta en mi barco el día de hoy y me encantaría que tocaran. ¿Les gustaría? ¡Sí! ¡Claro! ¡Fantástico! ¡Saldremos del muelle de la playa muy pronto! No se preocupe. Como siempre digo, ¡Nada detiene al reggae! ¡Es el autobús que hay que tomar! ¡Vamos, familia! Oye, Shanna, déjame poner tu guitarra arriba. Aquí está bien, pa. Prefiero cargarla. Ya nunca quiero soltarla. De acuerdo. Sí, llegamos. ¡Guau! ¡Qué gran barco! Podría ser la mayor audiencia que hayamos tenido. ¡Andando! ¡Andando! ¡Esperen! ¿Qué sucede, Jet? ¡Sus instrumentos! ¿En dónde están? Yo tengo el mío. Pero nosotros no tenemos ninguno de los nuestros. Debimos olvidarlos en el autobús. ¡Se fue! ¿Qué vamos a hacer ahora? No te preocupes, Shanna. Como siempre digo, ¡Nada detiene al reggae! Pero el no tener instrumentos, de hecho, como que sí, detiene al reggae. Ja, 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 ja. Buen punto, Jet. Tal vez podamos encontrar instrumentos por aquí. ¡Es verdad! Puedes hacer música con muchas cosas, como con estos cocos. ¡Buen ritmo, Jet! De acuerdo. ¡Todo el mundo! ¡Busque algo que tocar! ¡Buen ritmo, Jet! ¡Buen ritmo, Jet! ¡Buen ritmo, Jet! Bueno, no son exactos los instrumentos que solemos tocar, pero los tenemos. ¡Vamos todos al barco! ¡Se está alejando! ¡Alto! ¡Olvidan a la banda! ¡Se fue! El barco se fue sin nosotros, pero pensé que nada detenía el reggae. Es verdad, Shanna, y nada detendrá el reggae. Es hora de llamar a los Super Wings. ¿Super Wings? Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito. Base, adelante. Aquí la base. ¿Qué sucede, Jeff? Estoy con Shanna. Su familia debería tocar música reggae en un barco. Pero algo detiene al reggae, y nada debe detener al reggae, Jimbo. Enviaré ayuda. ¡Mira! Ella siempre está lista para zarpar. Mira, Jeff está en Jamaica y las cosas no están aire. Entendido, Jimbo. ¡Hora de un clavado! ¡Mira! ¡Es Mira! ¡Las cosas van mejorando! ¡Mira, transformación! Oí que necesitan a alguien que se aupese en el agua Sí, ya lo creo Necesitamos llegar a ese barco Y vamos a dar un gran show de reggae en él Ya sé qué hacer Cuando hay un problema, buceo hacia él ¡Esperen aquí! El capitán de esta barcaza dijo que nos la presta ¡Ahora todos a bordo! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Apurarnos! ¡Ahora! ¡Hora de hacer lo mío! ¿No querrás decir, hora de tocar? Para ustedes tal vez, pero para mí Voy a llevarlos por el mar ¡Aquí vamos! Lo siento de verdad, pero los músicos no están aquí Supongo que algo detuvo al reggae ¡No, no, no! ¡Nada detiene al reggae! Hola a todo el mundo Soy Ket Por favor reciban Para su disfrute musical A la banda de reggae de Shana y su familia ¡Guau! ¡Llegaron después de todo! ¡Les encanta a todos! ¡Son un hit! ¡No lo habríamos logrado sin ustedes, chicos! Gracias por traernos aquí, Jet y Mira ¡No hay por qué! ¿Lista para volar? ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Suberwings! ¡Ya cumplimos! ¡Cumplimos! ¡Con todos los colores! Uno, dos, tres ¡El mejor escondite del mundo! ¿Jerome no me va a encontrar aquí? ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¡La encontré, Dizzy! ¡Oh! ¿Cómo supiste dónde estaba? Eres la única planta risueña de por aquí ¿Y ahora dónde está Jet? ¡Ya sé cómo encontrarlo! ¡Sala de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Perdón, amigos! ¡Pero tengo que ir a... ¡Ah, Jerome! ¡Me encontraste! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Ese sí es el verdadero Jimbo! ¡Tengo que volar! ¡Hola, Jimbo! ¿Quién ordenó un paquete hoy? ¡Una niña llamada Meina de la India! ¡Es un país en el sureste de Asia! ¡La India es un lugar muy hermoso! ¡Vas a ver muchísimas cosas coloridas allá! ¡Especias, comida, artesanías! ¡Guau! ¡Qué colores tan brillantes! ¡Igual que sus atuendos! ¡Mira los disfraces que están usando esos bailarines! ¿Baile? ¿Disfraces de muchos colores brillantes? ¡Yo ya me voy a la India! ¡Ja, ja, ja! ¡Más despacio, superestrella! ¡Tienes que aprender algo del lenguaje indie primero! ¡Shukriya significa gracias! ¡Shukriya por la lección, Jimbo! ¡Adiós! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A la India! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya casi están listos para el show de hoy en el parque! ¡Solo necesitamos nuestros disfraces! ¿Dónde están, señorita Patel? ¡Ah! ¡Yo los ordené, Vigrant! ¡El paquete no debe tardar en llegar! ¡Guau! ¡Veo muchísimos colores diferentes allá abajo! ¡La India es linda! ¡Ahí está el palacio de baile de la señorita Patel! ¡Donde estudia Mina! ¡Jet, transformación! ¡Vamos! ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Chukriya! ¡Esperen a ver estos disfraces! ¡Ay, no! ¡Se suponía que eran de diferentes colores! ¡No solo blancos! ¡Deben haberse confundido en el aeropuerto internacional! ¡Los voy a devolver! ¡Eso no es necesario, Jet! ¡Podemos pintar los disfraces de cualquier color! ¡¿En serio?! ¡¿Cómo?! ¡Los teñiremos nosotros mismos! ¡Significa que meteremos los disfraces en agua de colores! ¡Así cambiarán de color! ¡Pero tenemos que hacerlo rápido! ¡Ya no queda mucho tiempo para la función! ¡Entonces vamos! ¡Adelante! ¿Qué va a comprar? ¡Guau! ¡Este mercado de especias es bellísimo! ¡Y también huele muy rico! ¡Sí, es cierto! ¡Seguro encontraremos colores hermosos para nuestros tintes aquí! ¡Sí! ¿Qué tal este amarillo de aquí? ¡Esa es cúrcuma! ¿Y qué tal este rojo? ¡El rojo es un color lindo! ¡Mina! ¡Ven a ver los colores de este lado! ¡El azul sería perfecto para las camisas! ¡Entonces compremos ese! ¿Están listos, niños? ¡Empecemos a teñir los disfraces de diferentes colores! ¡Yo quiero que el mío sea azul! ¡Yo usaré rojo! ¡Mi disfraz va a ser de todos los colores del mundo! ¡Empezando por el amarillo! ¡Ahora azul! ¡Rojo! ¡Y de nuevo amarillo! ¡Ya están listos! ¡Solamente hay que esperar a que se sequen! ¡Qué bonitos! ¡Ya tengo ganas de usar el que tiene todos los colores! ¡Ay, no! ¡El viento se los llevó todos! ¡Yo iré por ellos! ¡Los tengo! ¡Ni crean que se me van a escapar! ¡Sí, muy bien! ¡Ya tengo todos! ¡Aquí están todos sus disfraces! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Pero no está el mío! ¡El que tiene rojo, azul, verde, morado y... ¡Se me debe haber caído en el camino! ¡Pero no te preocupes! ¡Voy a ir a buscarlo! Este es el mejor. ¡Tiene que estar en alguna parte por aquí! ¡Pero no lo veo porque hay muchas personas! ¡Necesito ayuda! ¡Hagas lo que hagas! ¿Puede ser más rápido? ¡Ya casi tenemos que bailar! ¡Está bien! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy aquí en la India con Mina! ¡Va a participar en un baile! ¡Y su disfraz se fue volando! ¿Se fue volando? ¡Qué gran problema! ¡Yo sé quién puede ayudarte! ¡Jerome! ¡Jerome! ¡Jet está en la India con Mina! ¡Ella tiene que bailar y...! ¿Me convenciste con el baile, Jimbo? ¡Estoy listo para salir al escenario! ¿Cuándo va a llegar tu amigo, Jet? ¡Ahora! ¡Ese es Jerome! ¡Las cosas van mejorando! ¡Jerome, transformación! ¡Es mi hora de brillar! ¡Wow! ¡Kerome! ¡Necesitamos encontrar el disfraz del baile de Mina! ¿Está en algún lugar de la ciudad? Es el disfraz más brillante y más bonito del mundo. Tiene todos los colores del arco iris. ¡No temas, Mina! ¡Lo voy a encontrar en poco tiempo! ¡Te voy a ayudar a buscar! ¡Perfecto, Jet! ¡Vámonos! ¡Es como jugar a las escondidas! ¡Sí, pero con muchos más lugares para esconderte! ¡Nada por aquí! ¿Tú ves algo por allá? ¡El mercado de especias! ¡Es probable que esté por ahí! ¡Ya lo vi! ¡Mi poder de super búsqueda es infalible! ¡Sukria, Jerome! ¡Tengo que ir por el disfraz de Mina antes de que desaparezca otra vez! ¡Pelo sigue! ¡Lo tengo! ¡Atrapa los colores voladores, Mina! ¡Ahora me tengo que cambiar! ¡Es hora de bailar! ¡Guau! ¡Pero qué divertido! ¡Guau! ¡Sukria, Jet y Jerome, con su ayuda hicimos nuestro baile con disfraces súper increíbles! ¡No hay por qué! ¿Listo para irnos, Jerome? ¡Adiós! 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 ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Paseo Lluvioso! ¡Esta pista necesita que la arreglen! ¡Ni que lo digas! ¡Hola, chicos! ¡Estoy listo para despegar! ¡Puede que este no sea el mejor momento, Big Wing! ¡La pista está llena de hoyos! ¡Yo sé qué hacer! ¡Verán! ¡Cualquier problema se resuelve... ¡Bailando! ¿En serio? ¡Música, maestro! ¡Big Wing! ¡Sígueme! Está bien. ¡Gracias, Jerome! ¡Sí que tienes buen ritmo, Jerome! ¡Gracias! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Debo moverme! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde voy esta vez? ¡Cecelie ordenó un paquete! ¡Ella vive en Londres, Inglaterra! ¡Tiene famosos lugares para ir! ¡Como el Puente de Londres, la Torre del Big Ben y la Plaza Trafalgar! ¡Ya quiero verlos! Bueno, lleva un paraguas porque allá llueve muchísimo. Y recuerda que allá hablan inglés, pero usan palabras especiales. Hay quienes dicen ta en vez de gracias. ¿En serio? ¡Gracias por el tí! ¡Digo, ta! ¡Oh, sí! Sistemas listos en ya, 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 ya y ya. ¡Ah, ya, 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 ya! Espero que mi entrega llegue aquí pronto. Puede hacer este día lluvioso más divertido. ¡Guau! ¡Londres, Inglaterra! ¡Ya vi el Big Ben! ¡Y esa es la casa de Cecily! ¡Gate, transformación! ¡Oh, oh, está lloviendo aquí! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Este es tu paquete! ¡Ah, adelante, Jet! ¡Te presento a mi madre! ¡Bienvenido! Puedes poner tu paraguas ahí. ¡Divino! ¡Es mi osito de pelpa! ¡Voy a llamarlo Spencer! ¡Te amo, Spencer! ¿Tú me amas? ¡Ya lo creo! ¡Oh! ¡Habla cuando lo abrazas! ¡Ya lo creo! Bueno, ahora puedes ir a jugar con tus dos nuevos amigos. Era una paloma, punto y coma, que venía de Marte, punto y aparte. ¿Puedo jugar con Spencer yo también? ¡Seguro! Puedes pasearlo en la carriola. ¡Oye, Spencer! ¿Te está gustando el paseo? ¡Shh! Jet, ¿qué no ves que ya se durmió? ¡Ah! Déjale canto una canción de Kun entonces. ¡Despertó! ¡Hora de seguir jugando! ¿Te gustaría ir afuera? ¡Ya lo creo! ¡Mamá, vamos afuera a jugar! ¡Está bien! Pero lleva impermeable y botas. ¡Y tu paraguas! ¡Eso haré! Spencer también necesita un paraguas. ¡Puede usar el mío! ¡Den! ¡Listo para irnos! ¡Doodly, doodly, doodly! ¡Llevemos al osito a dar un paseo! ¡Hom, diddy, dum, dum, dum! ¡Hay que hacer que monte ese caballo! ¡Spencer! ¡Está sonriendo! ¡Se está divirtiendo en grande! ¡Wii! ¡Cabalga al poni, Spencer! ¡A Spencer sí que le gusta su paseo! ¡Ah! ¡Jet, mira! ¡Spencer, regresa! ¡Quédate aquí, Cecily! ¡Yo iré por él! ¡Tranquilo, Spencer! ¡Yo te salvo! ¡Regresa! ¡Aterrizo en el Big Ben! ¡Pencer! ¡Llego en un segundo! ¡Ah! ¡Detengo! ¡Oh! ¡Oso abajo! ¡Voy por ti! ¡Ah! ¡Wow! ¡Disculpen! ¡Quédate ahí! ¡Usará mi... ¡Velocille! ¡Usted disculpe! ¡Necesito tomar a mi amigo! ¿En verdad? ¿Ahora? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¿A dónde se fue? ¡No puedo ver a Spencer por todas esas personas! ¡Jet! ¿Encontraste a Spencer? ¡Ah! 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 ¡Aww! ¡Aww! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jeff? ¡Estoy en la plaza Trafalgar e intento rescatar a un osito de felpa en un mar de paraguas! ¿Qué Super Wings será mejor para el trabajo? ¡Yo! ¡Jerome! ¿Pero cómo vas a encontrar al amigo peludo de Cecily? ¡Como siempre digo, cualquier problema se resuelve bailando! ¡Ja, ja, ja! ¡Si tú lo dices! ¡Oye, inténtalo! ¡Hora de subir al escenario! ¡Ya llegó tu amigo Super Wings! ¡Sí! ¡Ese es Jerome! ¡Las cosas van mejorando! ¡Jerome, transformación! ¡Jerome, transformación! ¡Jerome, transformación! ¡Jerome, transformación! ¡Es mi hora de brillar! ¡El osito de Cecily está en algún lugar de la multitud! ¿Me ayudarías a encontrarlo? ¡Sé bien qué pasos tomar! ¡Hora de una rutina de baile de día lluvioso! ¿Me puedes prestar tu paraguas? ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Jerome y me encanta bailar! ¿Qué me dicen ustedes? ¡Claro que sí! ¡Entonces hagan como yo y presentaremos el mejor número de baile que las calles de Londres hayan visto jamás! ¡Música maestro! ¡Todos juntos empecemos! ¡Paso, sacudan, brinco y giro! ¡Vuelta y patada con estilo! ¡Recuerden, no olviden sonreír! ¡Abran, cierren, quietos en la plaza y hagan una pose! ¡Ahora alcen sus paraguas alto y láncenlo suavemente al cielo! ¡Spencer! ¡Spencer! ¡Soy yo, Cecily! ¡Yo iré por él! ¡Ya lo creo! ¡Listo! ¡Aquí tienes tu oso! ¡Volviste! ¡Ya lo creo! ¡Ya, Tijero, por traer a Spencer de nuevo conmigo. ¿Quieres agradecer a los Super Wings? ¡Ya lo creo! ¿Listo para volar? ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡El buen caballero! ¡Hola, pequeñín! ¿Quieres que te ayude a bajar? ¡Ven aquí! ¿Qué pasa, Jet? ¡Es este gato! ¡Está atrapado y asustado! ¡Tranquilo! ¡Puedo con cualquier crisis gatuna! ¡Puedo ayudar con el alcanzador listo de Paul! ¡Listo! ¡Sube! ¡Y yo te bajo! ¡Ya estás a salvo! ¡Oh! ¡De nada! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Me tengo que ir! ¡Nos vemos! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde iré esta vez? ¿Ah? ¡Carlos de Toledo, España ordenó un paquete! ¡España es un hermoso país en Europa! ¡Y Toledo es una bella ciudad en la cima de una montaña! ¡Toledo tiene edificaciones muy viejas, un puente de roca, torres altas y un castillo! ¡Pero todo es nuevo para mí! ¡Y es algo que me encantaría ver! ¡Entonces ve a tu posición! ¡Ah! ¡Y en España también hablan español! ¡Vámonos! ¡Lo usan más que vamos! ¡Déjalo intento! ¡Vámonos! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya y ya! ¡Jem! ¡Jem, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡Hacia España! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ja! ¿Qué te parece mi armadura, papá? ¡Me tienes impresionado, Carlos! Dime, ¿es de cartón? ¡Sí! ¡Pero desde ahora vamos a hacer de cuenta que es real! ¡Y ordené una cosa más! ¡Sí! ¡Lo necesito para ser un buen caballero! ¡Guau! ¡Ese debe ser Toledo, España! ¡Parece como salido de un libro de cuentos! ¡Y justo ahí es donde vive Carlos! ¡Jet Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo como siempre! ¡Bienvenido, Jet! ¡Él es mi padre! ¡Un placer conocerlos! ¡Y esto es tuyo! ¡Gracias! ¡Mi caballo! ¡Y es tan fino y valiente! ¡Voy a llamarlo... ¡Salvador! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Pareces un caballero real, Carlos! ¿Sabes, Jet? ¡Había muchos caballeros españoles en la antigüedad! ¡Quiero ser como ellos! ¡Podéis llamarme... ¡Sir Carlos el Valiente! ¡Entonces yo seré tu fiel escudero! ¡Eso estaría bien! ¡Y ahora es tiempo de ir a una gran aventura! ¿Está bien, papá? ¡Seguro que sí! ¡Pero vuelve para la cena! ¡Quiero decir, regresad a tiempo para el Festín Real del Rey! ¡Vámonos! ¡O seguiré a donde quiera, mi buen caballero! ¡Oh, mi querido salvador! ¡Llevadme lejos y seguro a mi aventura! ¡Carlos! ¡Qué clase de aventura! Hmm... ¡Déjame pensar! ¡Ajá! ¡Un valiente caballero debe hallar una princesa y salvarla! ¿De qué? ¡Ah! ¡Ya lo descubriré cuando lo vea! ¡Yo solo sé que hay una princesa allá afuera esperándome! ¡Ajá! ¿Qué es eso que veo ante mí? ¡Por allá! ¡Qué terrible espectáculo! ¿El tobogán? ¡No! ¡El dragón! ¡Bloquea nuestro camino con su fuego ardiente! ¿Tú no me asustáis, dragón? ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! ¡Te tengo! ¡Eso, Carlos! ¡Sí! ¡He vencido al dragón! ¡Y ahora me deslizaré en su espalda por triunfar! ¡Sí! ¡Estoy a su servicio! ¡Ven ahora, mi fiel Jet! ¡A la siguiente parada de nuestra senda! Oye, ¿cuándo vamos a salvar a esa princesa de la que me has hablado? ¡Ah! Solo tengo que encontrarla. ¡Hola, Carlos! ¿Cómo te va? ¡Al fin! ¡Mi princesa! ¡Princesa! ¡Pero soy Isabel! ¡Y hasta vivo en tu calle! ¡Y yo soy Carlos el Valiente! ¡Este es mi caballo, Salvador! ¡Y él es mi fiel escudero, Jet! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Estás jugando! Bueno, creo que puedo ser una princesa. ¡Es linda tu armadura! ¡Gracias! ¡Heme aquí para rescataros! ¡Pero solo estoy disfrutando el paisaje! ¡Ah! ¡Por favor! ¿Me dejas rescatarte? ¡Por favor! ¡Mi caballo puede... ¡ah! ¡Volar! ¿De verdad? Bueno, un caballo volador suena muy divertido. ¡Está bien! ¡Soy la princesa Isabel! ¡Y estoy atrapada en esta torre! ¡Ayuda! ¡Salvador! ¡Surquemos los aires! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡No creo que eso vaya a funcionar! ¡Ah, Jet! ¡Esta es la parte en la que el fiel escudero tiene que ayudar a su caballero! ¡No os preocupéis! ¡Ya que es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy en España con Carlos! ¡Y hay una princesa atrapada en una torre! ¡Suena un desastre real! ¡Veamos! ¿Quién será el mejor para el trabajo? ¡Paul! ¡Jet y Carlos están en España! ¡Necesitan ayuda para rescatar a una princesa! ¡Sea un problema pequeño o grande, yo me encargo! ¡Oye, Carlos! ¿Cuándo vas a salvarme? ¡Ah, en cualquier momento! ¡Cuando ese fiel sirviente llegue aquí! ¡Es Paul! ¡Las cosas van mejorando! ¡Paul! ¡Transformación! ¡Cuando algo sale mal, tengo los pasos correctos! ¡Me alegra, Bertie! ¡Fiel sirviente Paul! ¡Debo volar sobre Salvador a la cima de esta torre! ¡A su servicio, mi buen caballero! ¡Sólo necesitáis un pequeño impulso del Alcanzador de Paul! ¡Muy por favor! ¡A su servicio a ti y por favor! ¡Sobá por favor! ¡A su servicio, mi ab�려! ¡Sanut! ¡Se alimenta el torre! ¡Al es建ante el torre! ¡S mete, caja! ¡Fá excavada! ¡Sol般os! ¡Vámonos! ¡Vámonos lejos! ¡Vámonos! Habéis llegado a rescatarme, caballero. Princesa, he viajado desde muy lejos para encontraros. Os presento a ti una bella joya. ¡Ups! ¡La tengo! ¡Aquí tenéis! ¡A su servicio! ¡Vaya! ¡Gracias! Y ahora, princesa, venid conmigo en mi caballo salvador y yo os salvaré. Por favor, permitidme ayudaros. ¡Tienes un gran fiel escudero! ¡He salvado a la princesa! ¡Gracias, valiente caballero! ¡Y jugaron felices por siempre y para siempre! ¡Gracias, Jet y Paul! ¡Sin su ayuda, no habría tenido tan asombrosa aventura! ¡Para nosotros fue todo un placer! ¿Listo para volar? ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Branjero Jet! ¡El cerdito! ¡Ey! ¡Regresa! ¡Oh! ¿Qué está pasando, Roy? ¡Pues, iba a entregar al cerdito! ¡Pasé por un tope y la jaula se abrió! ¡Yo voy por él! ¡Con velocidad! ¡Te tengo! ¡Vaya! ¡Gracias por la ayuda! ¡Yo! Creo que le caes muy bien. ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paqueto esperando! ¡Ahora es mi turno de a huir! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde iré esta vez? ¡Una niña llamada Colette ordenó un paquete! ¡Ella vive en el sur de Francia! ¡Está en Europa! ¡Allá hay muchas colinas! ¡Campos con flores y granjas! ¡Colette vive en una! ¡Mira esos animales! ¡Podrás ver casas muy elegantes como esta! ¡Se llama un chateau! ¡Es muy elegante! ¡Ah! ¡Y una cosa más! En Francia, cuando conoces a alguien, puedes decir... ¡Enchanté! ¡Eso significa encantado! ¡Listo! ¡Enchanté! ¡Ahora creo que ya volaré! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jem! ¡Jem, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡Al sur de Francia! ¡Enchanté! 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 ¡Colette! ¡Te ves bellísima en tu vestido! ¿Estás lista para irnos al baile de cuento de hadas? ¡Ya casi! ¡Solo debo esperar a que mi paquete llegue aquí! ¡Guau! ¡Así que este es el sur de Francia! ¡Sí que es fantástico! ¡Y ahí hay un chateau! ¡Y ahí está la granja de Colette! ¡Jet Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Enchanté! ¡Enchanté, Jet! ¡Ella es mi madre! ¡Enchanté! ¡Para ti! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mis zapatillas de cristal! ¡Quedan hermosas con el vestido que traes! ¿Vas a algún lugar especial? ¡Al baile de cuento de hadas! ¿Ves? ¡Es la invitación! ¡Es en un chateau! ¡Claro que sí! ¡He esperado por este día durante todo el año! ¡Oh! ¡Hay que irnos! ¿Ya es hora tan pronto? ¡Pero aún no hemos terminado con la granja! ¡Aún hay animales que atender! ¿Puedo encargarme de eso mientras no están? ¿De verdad? ¡Qué amable eres en ofrecerte! ¡Me encantan los animales! ¡Sólo díganme! ¡Granjero Jet! ¡Es la lista de tareas! ¡Recolectar huevos! ¡Alimentar cerdos y vacas! ¡Y cepillar al caballo! ¡Regresaremos al mediodía! ¡No se preocupen! ¡Carruaje calabaza! ¡Guau! ¡Igual que en Cenicienta! ¡Vámonos! ¡Adiós, granjero Jet! ¡Las veo más tarde! ¡Primera de las tareas! ¡Recolectar huevos de gallina! ¡Fácil! ¡Hola! ¡Yo soy nuevo por aquí! ¡Pero solo necesito un par de huevos! ¡Colette dijo que está bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahora! ¡Ahora les presento a la princesa Cole! ¡A comer! ¡Ah! ¡Esperen! ¡No tan rápido! ¡Guau! Creo que a los cerditos sí les agrado mucho. ¡Princesa Colette! ¡Princesa Colette! ¡Soy el príncipe Emil! ¡Enchanté! ¡Enchanté! ¿Me permites esta pieza? ¡Sí! ¡Eso me encantaría! ¡Ahora hay que darles este heno a las cabras! ¡Ups! ¡Una granja requiere de mucho trabajo! ¿Así está bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! Ese fue un adorable baile de disfraces. ¡Pero ahora hay que regresar! ¡Y tengo la sensación de que debemos hacerlo pronto! ¡El granero se está cayendo! ¡Los animales están fuera de control! ¡Y la granja es un desastre! ¡Y Colette volvió! ¡Oh! ¿Qué hago? ¡Llegamos! ¡Es exactamente mediodía! ¡Hola! ¡El baile de cuento de hadas cómo estuvo! ¡Jet! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ay! ¡Nada! ¡Todo está bien! ¡Solo déjenselo al granjero, Jet! ¡Ey! ¡Vuelvan aquí con esa carretilla! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Qué desastre! Creo que es hora de llamar a los Super Wings. ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy con Colette en su granja! ¡Y el granero se acaba de derrumbar! ¿Un colapso campista? ¿Qué Super Wings será mejor para el trabajo? ¡Toni! ¡Es hora de ayudar! ¡Jet está en Francia y un granero se cayó en pedazos! ¿Un granero roto? ¡Estoy listo para reconstruir! ¡Todo ya está limpio! ¡Excepto el granero! ¡Es Tony! ¡Las cosas van mejorando! ¡Toni, transformación! ¡Estoy listo para lograr lo que sea con mi kit de herramientas extra geniales! ¡Construiré un nuevo granero de inmediato! ¡Martille, acción! ¡Vamos, Jet! ¡Es hora de... ¡Pinta, acción! ¡Eso es! ¡Pinta, acción! ¡El granero está hermoso! ¡Ahora todo en la granja es perfecto! ¡Vaya! ¡Mira quién vino! ¡El Príncipe Emil! ¡Princesa Colette! ¡¿Tú perdiste esta zapatilla de cristal?! ¡Ah, sí! ¡Así es! ¡Princesa Colette! ¡Ah, sí! ¡Así es! ¡Gracias, Príncipe Emil por regresarme mi zapatilla! ¡Es un placer! ¡Y así la Princesa Colette y el Príncipe Emil vivieron felices para siempre! ¡Jet y Donnie con su ayuda pude ir al baile y la granja se ve genial! ¡Gracias! ¡No hay por qué! ¿Listo para volar? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Santorini Chuchu! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Chuchu! ¡Hola, Jet y Donnie! ¿Creen que me veo como un tren? ¡Seguro que sí, Roy! ¡Cuando crezca, voy a ser el mejor tren que exista! ¿Por qué esperar? ¿Por qué no subes a correr por estas vías? ¡Buena idea! ¡Sosténganse, pasajeros! ¡Allá voy! ¡Woo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Creo que acabas de inventar un truco de patinaje. ¡Cuartos de control a Jet! ¡Panquete esperando! ¡Debo ir a retomar el aire! ¡Nos vemos! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde iré esta vez? ¡Vas a ir a una isla llamada Santorini en Grecia! Una niña llamada Katina ordenó un paquete. ¿Santorini? ¿Grecia? ¿Dónde está? ¡Es en el mar Egeo! ¡Muchas casas son blancas y construidas directo en la roca! ¡Es digno de verse! ¡Personas de todo el mundo visitan Santorini para ver las construcciones y el hermoso atardecer! ¡Mejor ya me voy si también quiero verlo! ¡Espera, Jet! ¡Necesitas hablar algo de griego antes! ¡Arica significa mucho gusto! ¡Arica! ¡Nos vemos! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A Santorini! Katina, ¿no vas a ver a tus amigos hoy? ¡Ah! Solo espero que un paquete llegue. Después saldré a jugar. ¡Esa es Santorini! ¡Es espectacular! ¡Ahí está la casa de Katina! ¡Get transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Arica, Katina! ¡Arica, Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Arica, Jet! ¡Gracias! ¡Un gorro de conductor de tren! ¡Ahora sí dirigiré a nuestro tren! ¡Ah! ¿Eso no es una soga, Katina? ¡Mis amigos y yo fingimos que es un tren! ¡Vamos a viajar a la cima de la isla para ver el atardecer! ¡Oh! ¡Escuché que es bellísimo! ¿También puedo ir? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Voy a viajar en el tren imaginario con Jet! De acuerdo. Pero no olvides pasar por tus amigos. ¡Seguro! ¿Listo? ¡Pasajeros! ¡Todos a bordo! ¡Vamos a salir de la estación! ¡Chucuchu! 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 ¡Primera parada a la casa de Yorgos! ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Ja, ja, ja! Ja, ja! ¡A toda marcha! ¡Chucuchu! ¡Chucuchu! Chucu 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 Es nuestra siguiente parada ¡Todos a bordo, Abby! ¡Hola, amigos! ¡Eby! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi tren Dejaremos la estación en... No, Abby Hoy soy la conductora Tú vas en la parte de atrás Pero yo quiero conducir el tren No puedes porque me toca ¿Ves? Última parada La cima de la isla Chucu 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 ¡Vamos a ir por aquí! ¡No, claro que no! ¡Guau! ¡Oigan, chicas! ¡Estoy un poco enredado aquí! ¡Deja de jalar, Abby! ¡Gracias por el baile! Lo siento mucho, Jet También yo ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Pero nuestro tren no! ¡La soga se rompió! ¡Ay, no! Ambas queríamos ser conductoras Y ahora miren lo que pasó Si no jugamos al tren Nos perderemos el atardecer ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones Que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy en Santorini con Katina y sus amigos! ¡Vamos camino a ver el atardecer! ¡Pero nuestro tren imaginario se esfumó! ¡Hay que regresarlos a las vías! ¡Si tan solo hubiera un tren por aquí! ¡Lo tengo! ¡Roll, es tu día de suerte! ¡Es hora de ayudar! ¿Quién? ¿Yo? Jet tiene un problema de rieles en Santorini Y se vende un trenecito de equipaje Con grandes sueños de cruzar las vías ¡Sí! ¡Soy yo! ¿Voy a ir de viaje? ¿Fuera de este enorme aeropuerto? ¡No he salido de aquí jamás! Pues hoy será el día, amigo Y Donnie te va a llevar allá ¡Donnie puede hacerlo! ¡Y Roy, puedes también! ¡Es Donnie! ¿Y... Roy? ¡Las cosas van mejorando! ¡Donnie, transformación! ¡Estoy muy bien! ¡Uf! ¡Qué viaje! ¡Asombroso! ¡Van a necesitar unas vías! ¡Estoy listo para lograr lo que sea! ¡Con mi... ¡7 herramientas extra geniales! ¡Vías en acción! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Asombroso! ¡Genial! ¡Todos a bordo! ¡Suenas como una verdadera conductora! ¡Gracias! Pero... ¡Hay alguien más que quiere ser conductora igual! ¡Ebi! ¡Ven acá! ¡Es tu turno para dirigir el tren! ¡Ah! ¿En serio? ¡Sí! ¡Todos a bordo! ¡De acuerdo! Disculpen. ¿A dónde se dirige ese tren? ¿Creen que soy un tren real? ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos a la cima de la isla a ver el atardecer! ¡Genial! ¡Nosotros igual! ¡Vamos, amigos! ¿Seguro que puedes llevar a toda esta gente a la cima, Roy? ¡Claro que puedo! ¡Tal vez... ¡Ah! ¡Solo... ¡Ah! ¡Un pequeño... ¡Problema! ¡Peso demasiado! ¡Oh! ¡Donny! ¡Ayúdame a detener a Roy! ¿Y ahora qué? ¡Se me ocurre una idea, Donny! ¡Tú sostén a Roy y espera mi señal! ¡Cuenta con ello, Jeff! ¡Ah! ¡Velociciel! ¡Muy bien, Donny! ¡Suelta a Roy! ¡Adiós! ¡Sosténganse fuerte! ¡Este tren va a ser... ¡Express! ¡Atención, pasajeros! ¡Hemos llegado a nuestro destino final! ¡Por favor, disfruten la vista! ¡Mmm! ¡Hermoso! ¡Roy! ¡Ese fue el mejor viaje en tren de todos! ¡No hay por qué! ¡No podría haberlo hecho sin mis amigos, Jeff y Donny! ¡Pero tristemente, este tren debe irse ahora hacia el aeropuerto! ¡Adiós! ¡Super Wings, ya cumplimos! ¡A todo marcha! ¡Un paquete de deseos! ¡Hola, Jet! ¡Mira! ¡Es una espoleta! ¿Y...? ¿Y...? Hoy que cuando dos personas lo rompen, quien se quede con la parte más grande, se le concede un deseo. ¡Guau! ¡Déjame intentarlo! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Tengo la parte más grande! ¡Ahora pide un deseo! ¿Qué fue lo que pediste? Vas a creer que esto es muy tonto, pero... ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Ese fue mi deseo! ¡Una gallina sobre un uniciclo! ¡Guau! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Debo irme a entregar un paquete! ¡Deseame suerte! ¡Gimbo! ¡Dime a dónde voy a ir esta vez! ¡Vas a ir a Turquía! ¡Una niña llamada Asia ordenó un paquete! ¡Turquía es un país que está entre Asia y Europa! ¡Tiene ciudades grandes, pero también lugares como Cappadocia, una zona con rocas realmente geniales y cuevas! ¡A mí me encantaría verlas! ¡Me voy de aquí, Jimbo! ¡Espera, Jet! ¡Allá en Turquía hablan turco! ¡Selam es hola! ¡Selam, hola! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A Turquía! ¡Asya! ¿Qué estás mirando? Solo espero mi paquete. Es que va a ser algo súper especial. Bien, pues espero que llegue pronto. Debo irme al trabajo. ¡Ten un gran día, princesa! ¡Adiós! ¡Te veo más tarde, papi! ¡Guau! ¡Turquía es fantástico! ¡Es la casa de Asia! ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Llegó! ¡Sí! ¡Selam! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Ten tu paquete! ¡Selam, Jet! ¡Gracias! ¡Muy lámpara mágica! ¡Muy lámpara mágica! ¡Mi lámpara! ¿Para qué es eso? Leí en una historia que si la frotas un genio aparece y te concede tres deseos. ¡Y yo ya sé qué es lo que voy a pedir! ¡Esto va a ser asombroso! ¡Pues frútala! ¡Frútala, lámpara! ¡Hm! ¡No hay genio! ¿Por qué no intentas usar las palabras mágicas? ¡Sí! ¡Eso puede funcionar! ¡Genio, genio! ¿Dónde estás? ¡Mis deseos cumplirás! Tal vez las lámparas mágicas solo funcionan en historias ¡Lo tengo! ¡Seré tu genio yetas, ya! ¡Ruta la lámpara y pide un deseo! ¿De verdad? ¡Genio, genio! ¿En dónde estás? ¡Mis deseos cumplirás! ¡Uuuh! ¡Soy el genio de la lámpara! ¡Uuuh! ¡Por favor, pide tu deseo! ¡Sí! ¡Deseo tres conos de helado, por favor! ¡Delicioso! ¡Ya vuelvo enseguida! ¡Tres conos de helado, por favor! ¡Enseguida! ¡Este deseo es fácil! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Debe ser rápido! ¡Qué loco, señor heladero! ¡Es rápido! ¡Pero yo tengo... ¡Velociciel! ¡Oh! 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 ¿Lo ve? ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo disfrutes! ¡No sabes todo lo que me costó traerlos! ¡Gracias, Jet! ¡Uno para ti, uno para mí! ¡Y guardaré uno para después! ¡Mmm! ¿Y cuál es tu siguiente deseo? ¡Quiero un traje de princesa! ¡Papi siempre me dice princesa! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Espera aquí! ¿Ahora de dónde voy a sacar un traje de princesa? ¡Un mercado! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Definitivamente digno de una princesa! ¡Tarán! ¡Les presento a la princesa Asia! ¡Guau! ¡Te ves muy principesca! ¡Ahora es tiempo de tu deseo final! ¡De acuerdo, Jet! ¡Es uno muy grande! ¡Y digo, bien grande! ¡Yo quiero una alfombra mágica que vuele! ¡Guau! Yo... Yo... ¿Sabes qué? ¡Soy tu genio! ¡Voy a cumplirlo! ¡Velocic! ¡Yay! ¡Ten tu alfombra voladora, princesa! ¡Eso espero! ¡Jet! ¡Eres el mejor genio de todos! ¡Vamos! ¡A volar! ¡Listos para despegar! ¡Hora de irnos, alfombra mágica! ¡Prueba con palabras mágicas! ¡Alfombra mágica despega ya! ¡Hasta el cielo hay que llegar! ¿Por qué no funcionó esta vez? ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí en la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy en Turquía con Asia! ¡Quiere dar un viaje en alfombra mágica! ¡Pero la alfombra no vuela! ¿Una alfombra mágica que no deja el suelo? ¡No me la creo! ¡La ayuda va en camino! ¡Dizzy! Jet está con Asia en Turquía. ¡Intentan levantar una alfombra al cielo! Bueno, la magia no es lo mío, Jimbo. Pero haré lo que pueda. ¡Esa es Dizzy! ¡Las cosas van mejorando! ¡Dizzy, transformación! ¡Soy Dizzy y soy su rescatista! ¡Te esperábamos, Dizzy! Pedí un paseo en alfombra mágica, pero no se mueve. ¡Eso está por cambiar! ¡Tabla de rescate! ¡Todo listo! ¡Prepárate a viajar allá! ¡Espera! Jet, ¿puedes traer el cono de helado? ¡Listo! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Una alfombra mágica despegando! ¡Mamá! ¡Voy a viajar en alfombra mágica con Jenny Dizzy! ¡De acuerdo, linda! ¡Diviértanse! ¡Acapadoncia! ¡Woohoo! ¡Oh, wow! ¡Estoy volando! ¡Realmente estoy volando! ¡Volemos hacia el globo rojo! Dentro de las rocas hay cuevas y también pasajes. Y por aquí... ¡Celam, papi! ¡Celam, princesa! ¿Asia? ¡Estás volando! ¿Cómo es que pasó eso? Jet me trajo una lámpara y la froté. Bebí tres deseos y Genio Jet me lo cumplió. ¡Wow! ¡Eso es asombroso! Y uno de mis deseos era darte esto. ¡Mi favorito! ¡Delicioso! ¡Muchas gracias por cumplir mis tres deseos, Jenny Dizzy! ¡Son los mejores genios que hay en el mundo! ¡No hay por qué! ¿Estás lista, Dizzy? ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Actuando! Y ahora... Damas y caballeros, aviones y helicópteros, les presento mi movimiento nuevo. ¡El espiral! ¡Tarán! ¡Yupú! ¡Adiós! ¡El mejor truco que hay! ¡Sí! ¡Gerón! ¡Eso fue fantástico! ¡Genial, en verdad! ¡A mí me encanta! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Debo volar, chicos! ¡Nos vemos! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde voy esta vez? Trevor ordenó un paquete. Él vive en los Estados Unidos. ¡En la ciudad de Nueva York! ¡Hay muchísimo que ver! El edificio Empire State, la Estatua de la Libertad, Times Square... ¡Y hay muchas personas también! ¡Y entregarás el paquete en el teatro! ¡Trevor está en una obra con sus amigos! ¡Entonces, he puesto a que espera mi entrada! ¡Ahora recuerda cuando a las personas les gusta una obra, gritan... ¡Otra! ¡Significa que quieren más! ¡Otra! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya... ¡Y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A la ciudad de Nueva York! ¡Ensayemos de nuevo! ¡Y uno, dos, tres! ¡Ya casi lo logramos! ¡Pero hay un hoyo en mi zapato! ¡Los míos están muy apretados! ¡Y los míos rechinan! ¡Tranquilos! ¡Yo ya hice algo con eso! ¿Cómo? ¡Una sorpresa ya viene en camino! ¡Guau! ¡La ciudad de Nueva York! ¡Sólo la había visto en fotos! ¡Pero se ve mucho más grande en vivo! ¡Es el teatro en donde está Trevor! ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Escuchen, amigos! ¡Él es Jet! ¡Son Carmen, Suyong, Víctor y Rada! ¡Hola! ¡Adelante, Jet! ¡Y ella es la señora Mechel! ¡Es la dueña del teatro! ¡Hola! ¡¿Qué tal?! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Miren esto! ¡Zapatos nuevos de baile para todos! ¡Qué mal! ¡Y combinan! ¡Y brillan! ¡Y nos vemos como profesionales! ¿Quieres quedarte un poco, Jet? Puedes vernos ensayar la obra. ¡Ritmo a pie! ¡Estaré encantado! ¡Y uno, dos, tres! ¡Pies marchosos! ¡Pies marchosos! ¡Un show de baile fabuloso! ¡Disfruta el ritmo de esta fiesta! ¡Que todos los países mezclan! ¡Es el grisón de la ciudad! ¡Un baile colosal! ¡Ja! ¡De Puerto Rico, Carmen es! ¡Mi salsa quieren aprender! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡De Corea es su yan! ¡El capo te va a encantar! ¡Ruso es victor y es genial! ¡El folclore es lo más! ¡Rara es de India! ¡Bollywood yo sé bailar! ¡Bravo! ¡Mi gran familia es así! ¡Somos de lugares mil! ¡Yo soy Trevor, tu anfitrión! ¡Bailar claqué es mi afición! ¡B爛! ¡Bravo! ¡Sí! Parece que están listos para presentarse frente a la audiencia. Y el teatro está libre esta noche. ¡Wow! ¡Sí! Pero, ¿cómo encontraremos una audiencia tan pronto? Millones de personas viven en la ciudad de Nueva York. No debería ser tan difícil. Llevemos Ritmo a Pie a la calle. Vengan a ver Ritmo a Pie. ¡Es gratis por hoy! ¡Tome un volante! No logramos que nadie nos haga caso. Ni con la ayuda de un robot. ¡Vamos! ¡Es la mejor obra que hay! ¡Yo que el taxi soy! ¿Necesitas uno? ¡No! ¡Necesitamos público! ¿Para qué? Una obra. Ritmo a Pie. ¿En serio? ¿Saben? Soy muy cultural. Me encantan los musicales. A ver qué tienen. Está bien. Vaya por mis rines. Son muy buenos. Oigan, voy a ayudarles un poco. Conozco a todos los taxis amarillos de la ciudad. Me ayudarán a correr la voz. Y mientras la corres, voy a usar mi velocidad para pegar posters. ¡Sí! Se los digo, es el mejor espectáculo que hay. Se llama Ritmo a Pie. ¡Captan genial! ¡Fantástico! ¡Hay que comer! ¡Ah! ¡Rico! ¡Vengan a ver nuestro super sonido y asombrosos movimientos! ¡Les va a encantar! Todos están hablando sobre Ritmo a Pie. ¡Vamos a tener lleno total esta noche! ¡Esperen! ¡No hay suficiente espacio dentro! ¡Cálmense todos! ¡Oh! Creo que me va a dar... ¡Los veo por atrás! ¡En la puerta del escenario! ¡Parece que la ciudad entera quiere ver Ritmo a Pie! ¡Esto es lo que esperábamos! ¡Sí! ¡Pero este teatro es muy pequeño! ¡Y no queremos rechazar a nadie! Creo que ustedes necesitan un lugar más grande para presentarse. ¡Ya sé dónde podemos presentarnos! ¡En Times Square! ¿Pero cómo construiremos un escenario tan rápido? ¡Lo tengo! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy con Trevor y sus amigos! ¡Necesitamos ayuda para construir un escenario gigante en Times Square! Hmm... ¡Sé quién puede hacer espacio! ¡Tony! ¡Jet y Trevor están en la ciudad de Nueva York! ¡Necesitan a alguien que haga un escenario gigante pronto! ¡Donny! ¡Puede hacerlo! ¡Donny! ¡Puede hacerlo! ¿Dónde está tu amigo, Jet? ¡Donny está aquí! ¡Las cosas van mejorando! ¡Donny! ¡Transformación! ¡Estoy listo para lograr lo que sea! ¡Ya casi es hora del show! ¡Yo me encargaré de todo! ¡Con mi kit de herramientas extra geniales! ¡Su escenario está listo! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Sí! Pies marchosos, pies marchosos Un show de baile fabuloso Disfruta el ritmo de esta fiesta Que todos los países mezclan Desde el crisol de la ciudad ¡Un baile colosal! Jet, Donnie, suban al escenario ¡De acuerdo! ¡Claro! Pies marchosos, pies marchosos Juntamos bailes fabulosos ¿En serio? ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Mos! ¡No para nosotros! ¡Tenemos que volver! ¡Listo! ¡Y uno, dos, tres! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Super Wings! ¡Ya cumplemos! ¡Ya cumplemos!